Muy buenas chavales, el caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y vamos a probar los nuevos personajes Alibi y maestro Dejadme un segundito Que ponga todo esto por aquí Un segundito Vale, vamos a empezar ya gente Vale Si, 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 si Vale, vale, está todo perfecto compañero, está todo perfectísimo Dejadme un momentito Jeje, al final Luana le ha adelantado Vale, era a las 7 Pero al final lo han puesto mucho antes No preocuparse, no preocuparse, todo está bien Vale, dejadme un segundito Ya tenemos, ya he visto ahí De momento el fondo, vale El menú de carga Y vamos a verlo compañeros Decidme como se escucha, yo creo que se escucha bien, verdad Muy buenas, Elena, Sebastián Brian, Sergio, Franco En fin chavales, bienvenidos Todos seáis, Joana es un cosa Hola jugopísima La verdad es que he tenido bastantes ganas de empezar Estaba grabando otro juego, vale Estaba grabando State of Decay En fin chavales Vamos al lío, vale ¿Estáis preparados? Tenéis los culos bien abiertos No, mentira Vamos a ver, vale gente Venga chavales Vale 3, 2, 1 Vamos a esperar un par de segunditos Y vamos a verlo todo desde el principio Mi voz un poco floja A ver Hola, hola, hola No, yo creo que la voz está bien, ¿no? Hola, hola Creo que se me escucha bien Creo que está bien A ver Vale, pues Operation Parabellum En la operación Parabellum Dos agentes del GIS Brillan con luz propia Y eclipsan al sol de la Toscana El equipo Rainbow Moliza, Maestro y Alevi A la residencia De una de las familias Del crimen organizado Más peligrosas que existen Únete a ellos En el nuevo escenario de combate Vale, vamos Vale, gente Controles de herramientas de observación Vale, aquí han cambiado Todo el tema de las cámaras Esto ya lo sabíamos Desde un principio Y bastante Sí, lo sabemos ya Podemos jugar El mapa de Villa Si queremos Voy a quitar el tema De los FPS aquí abajo No me gusta ver los FPS Vale Y vamos a ver Los agentes Aquí están ¿Cuándo sale? Saldrá el día 4 de junio ¿Vale? El día 4 de junio Saldrá Aquí tenemos A Maestro Vamos a ver El personajito Uff Está muy molón O sea, mola bastante Tiene además una raja en el labio No lo había visto En toda la cara Mola bastante Que sí, que sale el día 4 de junio Compañero El día 4 de junio Para todas las plataformas En principio El 4 dijeron ¿Vale? En principio También es cierto Que dijeron que En la propia poliliga Dijeron que iba a ser El día 27 De los TTS Y 10 minutos más tarde Dijeron que era 5 días antes El día 22 Vale, aquí tenemos Al primer Bueno, el primer Al primer defensor Con mira Akog Después de, digamos De todos los nerfeos Ya sabéis que solo tiene Dock Echo Y Rook Miras Akog Pero ahora también El compañero Vamos a probarlo Sí, con esas miras Vamos a ponerlo bien configurado Reductor Vamos a ponerlo con reductor Muy buenas Alejandro Compañero Dice cuando se supone Que empieza a las 7 Y empieza una hora antes Pero no por culpa mía O sea No sé Oh, mira que guapa La mira Mira como está Mira La empuñadura La tiene vertical O sea Horizontal Esto rara Bueno, sí, vertical En verdad Qué extraño La verdad es que Está guapo Vamos a ver los camuflajes De temporada que hay Uy, espérate Que me estoy acabando Por aquí el ratón Hola, romano Qué guapo Ah, pero esto es feo Mira, tenemos los 4 Camuflajes universales Bueno, de temporada Mejor dicho Este queda súper feo Vale Este queda aquí muy feo Aquí en el dibujito Se ve a los romanos Pero realmente es muy feo Tenemos el de carnaval Que bueno Este sí podría parecerse Está guay Está guay Este mola Mola Voy a hacerlo en todo Un pelín rápido Vale, gente Dice Carmelo ¿El trípode Si se puede usar o no? Pues no lo sé Voy a probarlo ahora ¿Vale? Voy a meterme en personalizadas Lo probaré Este es el de mármol Antiguo Uy, este mola Está guay Vale, mola ¿Qué queréis que haga primero? En plan ¿Quién pruebo primero? Decime, gente En el chat ¿A maestro O a O a Libby? Hola Qué guapo, tío Mira, como si fuera un pergamino Mira Qué bonito Qué chulo Este seguramente me lo pille No sé cómo quedará en otras armas Pero es que la verdad es que Este arma es feísima Sinceramente No le puede quedar bien ninguna Vale Voy a comprarme Todos los camuflajes Me los compro todos ¿Vale? Y luego ya los iremos probando Alibi Alibi Mola Mola mucho Mola mucho Bienvenidos a todos ¿Vale? Bienvenidos seis Todos Vale, me quedaría este Vamos a probarlo en más armas Alibi Maestro Alibi Hay mucho Un poco de todo En verdad Vale, mira Aquí tenemos Uy, qué guay Qué cosa más Más diminuta, tío Mira qué cañoncito Más pequeño En plan Ah, pero son de escopeta Vale, creo que son ambos Qué cojones Vaya cartucho más raro ¿No? Víctor No se sabe cuándo saldrá Para consola ¿Vale? Uy, mola Este mola Mola que te cagas este Lo que pasa es ver Qué daño tiene Vale, 30 de daño Tiene cinco balas Pero claro Este es la escopeta ¡Huala! 78 de daño Seis balas Casi nada Vale Ahí tenemos la escopeta Con 30 balas La escopeta ¿Vale? Es la primera escopeta Que hay en Rainbow Six Con más de 12-13 balas Creo O sea, 30 balacas Vale, vamos a probarlo Primero Guay, que hay mil cosas Que ver Vale, aquí tenéis Como veis El normal Y este es el que regalan Con el Season Pass Follaje Montañés Vamos a ponérselo Y está muy guapo, ¿eh? Muy buenas Joker Ángel Urgamer Raúl Joel Garchi Marcos Aldo Jesús Me han unido todos, ¿vale? Y les enseña la chapa del platino Please Eh... ¿Qué chapa? Está muy guapo, ¿eh? Están realmente muy, muy guapos Vale, vamos a ver a Alibi En este caso El equipamiento que tenemos A ver qué daño tiene la M Uff 26 de daño No tiene mucho daño, ¿eh? Creo que es como la mira Tiene 30 balas 30 balicas Vale Estas son las... Vale, estas son las miras que tiene Obviamente no va a tener miras largas Porque es un personaje rápido Nice Noice Reductor Vamos a ponerle de mientras de reductores Aquí vamos a ponerle la ampundadura en ángulo Vamos a ir a probarlo ya directamente, ¿vale? Es más, voy a probar los camuflajes A ver cómo le queda en este arma Mira, aquí por ejemplo Pues queda un pelín mejor Es... Uy, esta aquí mola, ¿eh? Mola mucho, tío Esta está muy guapa Esta... Esta es que es muy elegante, tío Y esta... Uy, están todas muy chulas, tío Voy a ponerle esta Que es la más llamativa Y, gente Vamos a ir a probarlo ya directamente Vamos a probarlo ya un poquitico Uf, están muy guapas las pistolas, tío Los revólveres escopeta A ver, accesorios de cabeza Mañana, de todas maneras Traeré vídeo, ¿vale? Enseñando todo esto Así más tranquilito y tal Está haciendo todo muy rápido Qué guapo Cómo mola, tío Están muy guapos ¿Qué opináis? ¿Cómo? Oye, caramelo ¿Cómo es que nos streameas en 1080? Pues... Zero, no lo sé Hola, madre mía Uf En fin En fin IQ tiene competencia, gente IQ tiene competencia Lo he dicho Vale, vamos a ir directamente Ya a jugar No voy a jugar en... En partido Voy a jugar en... O en terrorista ¿Hay personalizadas? Sí Voy a meterme en personalizadas, ¿vale? Para probarlo más tranquilito Oh, no Vamos a... Mira, vamos a poner en caja de terrorista Terrorista en defensa Y lo vamos probando Configurar Eh... Protección Así lo vamos probando Más lentamente, ¿vale? En plan, vamos comentándolo Y poquito a poco Vale, está puesto en protección Pues vamos allá Terrorista En marcha Vamos a ver ¿A quién queréis que me coja? Maestro Alibi Vale Este va a ser el nuevo menú, ¿vale? Digamos, la nueva interfaz Es muy chula Es muy bonita Vale, ¿puedo parar el tiempo? No, no puedo pararlo Vamos a ir a la sala de reuniones Voy a ir abajo del todo Vale Alibi o maestro Muy buenas Y van Apenas llego como directo Manuel, acabo de empezar, ¿vale? Aún estoy eligiendo personajes Voy a elegir primero a... Vamos a elegir a Alibi, ¿vale? Ya que ha sido lo que más ha elegido la gente Vale, lo tengo configurado Vamos a... Pillar en este caso Voy a pillar primero La escopeta ¿Vale? La escopetilla Ahí está Bailiff Vale, solo se le puede poner... Vale Solo se le puede poner la escopeta Vale Se ve bien, ¿verdad? Sí, se ve todo perfecto Ya sabéis que los TTS suelen ir bastante mal Vale, el personaje es bastante rápido ¡Wow! Esto es... Un láser, loco Mira Este es un láser, ¿vale? No lo estoy controlando siquiera Pero esto es... Mira Madre mía, loco Esto va a ser una... Una chetada Vale, vamos a probar los hologramas Que es a lo que venimos Wow Wow Mira ¿Veis que cuando alguien dispara a nuestros hologramas Se detectan en el mapa? Y además no se pueden destruir Vale, en plan Vale, mucho que le disparemos Qué guapo, tío A ver Los terroristas disparan a los objetivos de esto Mira Uh Uh, esta copetilla Podemos trolear al terrorista lo que queramos, tío Aquí tenemos uno A ver, tenemos allá uno 3, 2, 1 Se nos pira, se nos pira No sé si mata mucho esto, eh No mata apenas, eh ¿Y por qué? ¿Os habéis dado cuenta que nos vienen Que no van a poner rein? Sino que van Sino que van a poner nosotros ¿What? ¿Han corregido el tema de los terroristas? Mola, ¿eh? O sea, a mí me... Mantén presionado Vale, esto es para... ¿What? Eh... Vale, esto es para ponernos encima, ¿vale? Pero voy a ver una cosita Me deja mantenerlo presionado Pero... Ah, vale Ahí mira, aquí por ejemplo Si lo pongo cerca de... De algún obstáculo No me dejará ponerlo, ¿vale? Como veis en este caso No me deja ponerlo, ¿por qué? Porque no tiene espacio para ponerse Si es malo, si lo pongo en el medio Vale Lo puedo recoger las veces que quiera Sí La copetilla obviamente... ¿Esto rompe algo? Oh, pues sí que rompe, ¿verdad, eh? No, sí que rompe, eh Es una buena opción para secundaria Pero no sé, bueno Nice Voy a poner esta aquí ¡Mario, hostias! Si me pongo aquí, ¿me ven? Es que sí, me van a ver Pero porque disparan a todos Uy Pensaba que era un enemigo, tú Esto... Hay que tener cuidado con esto Porque yo veo una ahí Y digo, hostias Van a romper algo aquí Acabo de romper la carga Puro viejito Mira, van a poner la carga ahí arriba Uh, pues ¿Qué os parece Alibi? Mola bastante, ¿eh? Chavales Un buen like por Alibi Que la verdad es que... Mira este cabrón ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, mirad Ah, mirad Mirad cómo se marcan, mirad Mola, ¿eh? Y además Dura siempre O sea No se destruye Yo pensaba que sí que se destruía Este arma de doble filo Smile De momento porque no me he acostumbrado Pero, hostias Yo veo algo detrás mía Que tiene esta marca Joder Es que no te ponen el nombre Ni contorno ni nada, ¿eh? O sea, que no tiene contorno, ¿vale? Bueno, en este caso sí Pero aquí no tiene contorno Si os dais cuenta No sé, es bastante extraño ¿Y el otro? Ah, vale, que tengo otro Esto es una locura, gente O sea, esto es... Está guapísimo Lo que pasa es que no entiendo ¿Veis eso? No sé por qué hace eso Ese toquecito Eh... Jay, en principio diría Bueno, han dicho Que va a ser el día 4 de junio Pero quién sabe Nunca se sabe, ¿vale? Dice No alcanzó a ver Cómo se detectan los enemigos en el mapa Te lo explico ahora, ¿vale? Mira, vamos a dejar que se... Que le disparen Y vais a ver cómo El enemigo que le dispara Sale en el mapa Pero como un iconito, ¿vale? No sale como... Como si fuera el lío La verdad es que ahí la cagaron Con las traducciones Mira, ¿veis? Eso es un enemigo Actualmente está quieto Por eso está el objetivo quieto Mira Mira, va avanzando Va avanzando Va avanzando Vale, voy a poner la carga Tirarse, gente Tirarse ¡Puah! Es muy rápido este personaje Es muy, muy rápido Está muy guapo Es que se lo comen todo O sea No, eh... Bueno, sí Sí What the fuck Cómo vas a ese buqueado Si disparas aquí abajo Sí que se rompe, ¿vale? Pero disparando al hologramo no Vale, tiene que venir Por traseras Eh... No sé qué ronda Vamos Vamos a dejar Seguramente que nos maten Dejamos que nos maten O... O la pasamos Y cogemos a maestro ahora La escopeta principal, ¿cierto? Ahora probaré la escopeta también Vale, ahí hay un pavete Vamos a dejar que nos maten, ¿vale? Así probamos al otro La verdad es que no tiene mucho Voy a ver qué ronda estamos, ¿vale? Dependiendo en qué ronda estemos Cuatro y cuatro Venga, nos vamos a dejar matar Vamos a... Vamos con maestro Vale, voy a probar otro camuflaje No preocuparse, voy a probar todo, ¿vale? Decidme por el chat ¿Qué queréis que pruebe? No sé, la verdad es que me mola bastante Momentum Alibi Está... Está chetadica Me mola Mis dieces Ubisoft Mis dieces Vamos a jugar otra partida Ah, solo tengo puesto... Solo tengo puesto avión Por lo que se ve Dice En la principal de maestro Pone hecho en España Así Vale, voy a ir en otra posición Voy a ir en este caso Con maestro Voy a ir con esta, ¿vale? En este caso voy a ir con esta Voy a ir con una mira corta Porque sí, para... Para apreciar todo mucho mejor Vale, ya hemos probado la escopetilla Vamos a ir con esta ahora, ¿vale? Vamos a ponerle un freno de boca Ya que es tira-tiro Y silenciador Camuflaje Vamos a ponerle Este rojito Y aquí Vale, vamos a ir Por partes Vale, vamos a ir por partes, ¿vale? Le tengo puesto el rojo Cierto Vamos a ir a ver el mapa de club, ¿vale? Vale Esta es la metadera Uh, pues no se va No se va mucho O sea, no se va nada, ¿eh? Claro No estoy controlando En este momento no estaba controlando el recoil Vamos a ir ahora en plan controlando Yo creo que no se va a ir Vale, no he recargado del todo Uh, fu, fu Pues esta pistola Es que, por cierto, van a meter los nuevos recoil, ¿vale? Que por eso se van todos tan poco Mira Y que tiene 78 de daño este arma, ¿vale? O sea, esta pistola tiene 78 de daño 78 de daño, loco Vale, vamos a poner Primero vamos a recargar por sí las moscas Voy a poner las torretas Que es lo que busca la gente Puedo ponerlo aquí en el suelo Si me da la gana Vamos a poner otra justo al lado No suena, tío Vale Vale Uh, además visión 360, tú Uh, súper rápido, tío Te arrebento por aquí Rambo Usted, la han herido, tú Guapísimo A todo como suena, loco Mira Que locura Martín, muchas gracias Ninja Hugo, no te preocupes, compañero Mira, se pueden recoger además Así que vamos a poner esta aquí atrás Vamos a poner las torretas, ¿vale? ¿Qué cojones? Primero fallos de Ubisoft Se confirman ¿Están buggeados o qué? Corre, 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 corre A ver Vale, que viene Vete Ahora, 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 ahora Corre, que viene, viene Vete, viene aquí ¿Qué chetada, tú? Uy, que aquí no era tú Me confundí Son una chetada En serio, o sea Hola Ah, que me lo han Ah, la han pegado Qué hijos de perra La han pegado con un Con el cuerpo a cuerpo Dice Leon Olos y Ruseas Vale, tienes que esperar Como veis, tienes que esperar Hasta que esté vertido el todo Para disparar, ¿vale? Vale Como veis, se sobrecalenta Vamos a ver qué pasa Si se sobrecalenta Vale Qué guapo, tío Voy a tumbarte Es cierto Voy a tumbarme Es cierto, no me acordaba No El rec... Bueno, a ver El recorre sí que baja Pero es normal, ¿vale? El recorre siempre baja Si tiras al suelo A ver si le pego Muerte Uy, se atiene el ratón Muerto Muerto La verdad es que la torreta Es una chetadica, ¿vale? Para qué engañar Es una malta chetada La torreta hace 5 de daño ¿Vale? Mira, voy a demostrarla ahora ¿Está vivo todavía? Sí Vamos a reanimar el rein Y me voy a pegar, ¿vale? Tengo 78 Debería quedarme con 73 5, 6, 7, 8 Vale, sí En 73 me debería quedar, ¿vale? A ver Vale, sí Quita de 5 en 5, ¿vale? Y además, mira Vale, abre Cada vez que me pego Son 5 el calambrazo que me pega Han solucionado el tema del dropshops Creo que sí que igual Dejame un segundito Porque es que me estoy pisando el ratón Y hay veces que me jode bastante Sí, el dropshops está quitado, ¿vale? Bueno, quitado en el sentido De que no puedes ¿Veis? En el momento que yo me agacho Dejo de apuntar, ¿vale? Muy guay Vale Vale La cámara de momento Es una chistada, en serio La torreta en la cabeza nos mata No, vuelven La torreta va a quitar siempre 5 de vida, ¿vale? Siempre va a quitar 5 Nice Vamos a preparar ahora la escopeta, ¿vale? Parece que están aquí Los francesinos Esto es Uh, me la pegó Mola mucho O sea, acabo de probar la piba Mola mucho Voy a probar ahora la escopeta, ¿vale? Y iremos ahora si no A partida Y veremos el mapa de club, ¿vale? Que el mapa de club está totalmente cambiado Está muy, muy guay Está muy luminoso Y gente Más de 2.000 personas en directo Y solo 500 likes Eso es arriba, por favor Eso es arriba Si queréis ver el mapa de club Vamos a buscar Vamos a echar una rápida Y voy a coger la escopeta, ¿vale? Para probarla Me pareció Dice ¿Cómo la rompes? Se destruye O cuerpo a cuerpo, ¿vale? Tienes que meterle un martillazo O con granadas O cuando tiene el cristal abierto Vamos a ir aquí arriba Vamos a coger la escopeta, ¿vale? Ya que es bastante cheta la escopeta Ya que tiene 30 balas Y 27 de daño Cada cartuchito Casi nada Vamos a ponerle Una mira refla Aunque sea Empuñadora vertical Siempre en escopetas Y esto Láser, compañero Vamos a probar otro camuflaje En este caso Venga, vamos a probar esta de aquí Y aquí vamos a ir Con una pistolita Ceratos Bueno, ¿qué coño es Ceratos? Keratos Keratos Oh, no me he dejado coger el personaje Taser puede romper la torreta Luis Vinítez No, no puede romperla Pero sí que puede inhibirla Durante 5 o 6 segundos, ¿vale? Mira Atentos, ¿vale? Vaya a flipar un huevazo Atentos 105 Ah, no, no, no No puede tener 150 balas No, no, no Vale, el tema de las balas No las veía En plan Tiene 30 por cargador Uy, acabo de quitar el juego Tiene 30 por cargador Espérate que lo estoy liando Ahora Pero no tiene 120 de recarga ¿Vale? Es una locura O sea, esto es Esto es una locura, niño Esto es Esto es una locura Pero ¿Tú habéis visto las escopetas? En plan Cualquier persona mala Aunque por muy mala que sea Empieza a disparar Por disparar Y se carga Se carga a todo el mundo Vamos a ir a tope, ¿vale? ¿Qué viene? Ahí viene uno Por aquí viene alguien Me parece Y también me quedan 19 balas Tío, es que es increíble Madre Uy, qué cabrón Me he seguido Es una locura Es una locura de escopeta, gente Esto es una locura Es una maldita chetada O sea, 30 balas Por cargador En plan Caramelo, ábrame aquí Vale, voy Así un poquito más No, no Así está bien Gracias Dice Ignacio Anglada Pum, 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 pum Por 30 totalmente A ver Epa, mira Aquí he visto un pequeño fallo Sí Vale El holograma Vale, vale El holograma No tiene camuflaje Si el holograma Es el de base Así que Por mucho camuflaje Que le hayan puesto Si no tienes el de base No vas a pasar desapercibido ¿Veis a lo que me refiero? Que me carga el mongol este Va a ser el base ¿Veis el holograma? Está de base Además tiene la MPX MPX se llama MX4, perdón ¿Veis? Que yo, por ejemplo Yo no tengo ese camuflaje En el arma ¿Quién está disparando Que es tan malo? Le pego en toda la casa Epa En la feria Madre mía Esto es una locura Vale, vamos a ir a ver El mapa Vamos a ir a verlo Vamos a ir al mapa De crujente Pero por favor De 1000 likes Para arriba tiene que ser Si no, no vamos a ver el mapa Uf, las copetas Es una locura Es una locura Dice, pues eso lo tienen que arreglar Vale, Luis Totalmente O sea, lo veo muy necesario El tema de que si tienes hologramas Que sean exactamente idénticos a ti ¿Vale? Ah, le he dado a buscar otra No preocuparse Le doy para atrás ¿Vale? No preocuparse Ah, no, no le he dado Vale Vamos a poner solo mapa Bueno, vamos a poner sin jugadores ¿Vale? Vamos a poner solo personalizado Para ver el mapa mucho mejor Más tranquilito El mapa está En grabación Vamos a ponerlo aquí Vamos a poner otra Otra ¿Dónde está? A ver si le han cambiado la imagen Vale, mapa de club Está muy, muy bonito Yo lo he visto Está precioso En serio Creo que un jugador Vamos a ir en defensa Vamos a ir con No sé Con Alibi Así me gusta Compañeros Hay ahí un buen like arriba O sea ¿Veis esa torre? Esa torre ha tenido octavo ¿Vale? Creo Creo que es verdad No me acuerdo Vale, mira Aquí ya se ve el cambio Mire, vamos a ir Por garaje ¿Vale? Si vamos a ir por garaje Pasa que garaje no hay cargo Vale, vamos a ir por capilla Venga, vamos a ir por capilla Vamos a elegir Alibi Con la escopeta toda cheta que tiene Es una locura Esa escopeta es una locura Yo creo que tienen que nerfearla Jazz a 30 balas 27 daño cada bala Vale Estamos Como veis En el nuevo mapa De club Como veis Es mucho más luminoso El tema de los techos Tema paredes son diferentes Tema suelo Mucho más luminoso ¿Veis? Está todo cambiado Mirad la entrada hacia el túnel Mucho mejor ¿Vale? Una entrada Más rupestre Bueno, sí Más rupestre Más Diferente Vamos a decirlo diferente Vamos a ir desde fuera Si queréis ¿Vale? Vamos a ir desde fuera Porque es desde Donde realmente se ve desde fuera Digamos que le han hecho un rework Sin hacer eso Por así decirlo Ah, no Yo he intentado hacer rappel ¿Sabes? Tomo un golo Eso es defensor Uf, es que quiero Vale, vamos a ir Es que no quiero que lo veáis En plan así desde dentro ¿Vale? Lo vamos a ver todo desde fuera Y vais a flipar mucho Los que no lo hayáis visto Vais a decir Madre mía Venga Vale Aquí está el primer cambio visible ¿Veis esto de aquí? Esto antes no estaba ¿Vale? ¿Qué estoy viendo ahora? ¿Cómo coño subo ahí? Pues muy cierto Porque no puedo hacer rappel Han puesto esta pared Donde antes había un gran pasillo Digamos Al aire libre Vamos a subir para arriba Vamos a ir poquita Porque es que hay mucho que ver Gente, hay muchísimo que ver Mira, este es el tema de garaje Han puesto una escalera Para subir Normal, ¿vale? Sin estar Sin ser de mano El garaje como veis Es mucho más Amplio Está como mucho más Espacioso, ¿vale? O sea, se ve claramente Que es como mucho más grande Puedo subir tranquilamente La dronera La han tapado Por lo que parece Esto no lo sabía La dronera está tapada ¿Vale? Vamos a pasar Hacia este lado Aquí está El tema de Dinero ¿Vale? Y aquí viene lo interesante Bueno, aparte de que está todo Súper cambiado Han puesto esta cobertura ¿Vale? Para cuando haya aquí Una bomba ¿Vale? Que haya más cobertura y tal Aquí está lo diferente ¿Vale? Esta ventana está tapada Aquí hay Como veis Mucho más cobertura Me encanta O sea, lo he visto Lo vi hace un par de días Y me encanta Esta es la nueva zona Que han puesto Esto es lo que da De vistas a la calle ¿O era esto? A ver ¡Wow! Vale, sí Esto es lo que da De vistas a la calle ¿Vale? Pero aquí es donde Aquí Para que os hagáis la idea ¿Vale? De aquí vendríamos aquí Y esto daría para la calle Ahora han puesto esta habitación Y esta ventana Sí que es la que da para la calle Están comunicadas Como veis Por aquí Una locura Mira Muy guapo, tío Está muy guapo Y se han hecho bien En tapar la dronera La verdad es que sí Aunque sí que es cierto Que, bueno Que ahora no se va a poder Quitar de ahí La gente tan rápido como antes Esto me parece Una gran idea Sinceramente El tema de cambiar mapas Vale Por aquí bajaríamos O sea, es completamente cerrado Ahora para el tema De los romers Va a ser mucho más fácil Moverse entre sitio y sitio Ya que pueden ir Por mis lados Por ejemplo Si te da la gana Salir por aquí Sales Y te metes por esta ventana Y no te detectan ¿Vale? Y te evitas pasar Por todo eso Una locura Vamos a ir Poquito a poco Bueno, vamos a ver Vais a verlo De forma Como debe ser ¿Vale? Otro cambio Bastante importante En este mapa Es que vamos a ver A continuación Que baja hacia azules Aquí os va a dar Un vuelco a la... La patata ¿Vale? Atentos Mira Esto da directamente Para azules ¿Vale? Mira Esto da para Armería Y eso sería Azules Es una locura Yo es que cuando lo vi Flipé Una locura Esto ya La verdad es que Se necesitaba ¿Vale? Esta La trampilla La quitaron No Esta es seguridad Aquí ¿No? Si Esta sí que Seguirá Aquí Como veis Da a una entrada Otra Y la otra Uy Ya es que estoy Está perdido No sé ni Onde estoy ya Vamos a ver La zona de pichar Que es la más llamativa ¿Vale? Dice Pero hay una ventana Caramela Aunque te para Un ladronera Si, si Nap Pero es diferente No sé Yo lo veo Uy Yo lo veo diferente Me cago la hostia Vale Voy a mirar para allá No creo que lo veáis aún Vale Aunque aquí también hay bastante cambio Estamos por sacar la música Vale Bienvenidos al nuevo Bar de club Primero tenemos esta gran entrada aquí Que digamos que Divide entre una zona y otra Madre mía Tenemos aquí a un oso Un jabalí Que estos antes estaban Ah mira no Siguen estando allí Y aquí tenemos este sitio ¿Vale? Como veis la zona de striptease En plan caramelo Y la zona de striptease ¿Vale? La zona de Si, la zona de striptease Donde estaba Pues ahora se tiene que venir Por aquí Wow Vamos a empezar un baño y todo El mapa de Hereford Creo que está igual ¿Vale? Ahora iremos Pero diría que está exactamente igual Ese hasta Al final de año No lo veremos Mira han hecho mucho más llamativo ¿Vale? Mucho más No sé cómo debería ser Está muy guapo ¿Qué opinas vosotros? ¿Os mola o qué? Y chavales Eso les río A ver si llegamos a los 1500 likes Compañeros Que estamos aquí Más de 2000 Casi 2500 personas Me encanta este mapa O sea Me encanta Venga Si llegamos a los 1500 likes Vamos a ver el mapa de Pilla ¿Queréis el mapa de Pilla o no? Dice Hay trampillas del techo que quitaron Ruderix Es que Han rediseñado casi por completo el mapa Es normal Vamos a ver el mapa de De Hereford A ver si le han tocado Pero diría que no ¿Vale? Venga está Vale un buen like arriba Vamos a poner el mapa de 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 Pilla Vale Vamos a poner local Crear Esta de aquí Vale Este es el mapa de Pilla Vamos a ver Hereford si lo tocaron No mira Hereford está exactamente igual ¿Vale? Así que no vamos a ir Porque es tontería Dice Para hacer los videos De mapas totalmente rotos Esa escopeta te va a ir De fábula Totalmente La verdad es que sí Me va a ir muy muy bien Sinceramente Me va a ir muy muy bien Vale pues Pongo para aquí Mira como suben los likes Mira como si que queréis Tienes que apoyarme un poquito Gente Con el tema de los likes ¿Vale? Vale pues Tenemos aquí Tenemos aquí A Villa Y vamos a ir de forma atacante ¿Vale? Para verlo desde fuera Muy buenas Nazanair Los de play aún no se sabe ¿Vale? En principio sale entre el día 4 Y el día 6 De este mes O sea del mes que viene Perdón Hereford aún no está Hereford no está No está diseñando siquiera ¿Vale? Así que no podemos verlo Ya llegamos a los 1500 Así me gusta compañeros Dice ¿Cuál está más roto? Diría No lo sé Diría que Alibi No lo sé Dice Dice Muestra Villa Que no nos chantaje Con los likes Pero como que no Vale no puedo parar el tiempo Si vale si que puedo Como veis tenemos 3 Respawn Vamos a ir primero por este de aquí Camino principal Voy a coger La verdad es que me da igual Coger cualquier personaje Uno rápido Voy a coger Voy a cambiarme el camuflaje Aprende que veáis los de temporada Vale estos son Vale voy a ponerme este de aquí Vale Real nudo Vamos a verlo ¿Qué te parece la Actu? Alberto me parece muy buena Después de ver esto ¿Vale? Iremos a A jugarla ¿Vale? Iremos a jugar con ellos Ahí en En casuales Vale De momento me parece Obviamente todo nuevo No he jugado aún David Pero la verdad es que estoy bastante bien Hostia que hay vacas Y todo loco Vale hay vacillas ¿Hay una vaca muerta? Una roca Una roca Vale Mira una de las cosas Que yo decía Nada más Ver el trailer Digo desde aquí nos van a hacer Spawn kill Pero descarado O sea aquí yo diría Que estamos ya más que muertos Por esta zona ¿Por qué? Por Esto de aquí Bueno en verdad Están un pelín de cerlejitos A ver Vamos a salir en 30 Si nos detectarían Si pero si que se podría hacer Spawn kill Vale vamos a ir Desde abajo del todo Fíjate No he jugado aún En el mapa este Y Como si me lo supiese Vaya Esta entrada Os va a encantar O sea Sé que os va a encantar Esta cámara O sea Esta entrada ¿Por qué? Por esto de aquí Esto que haya que romper Esto de aquí Es No sé Esto da una pequeña Viña Bodega Como queráis llamarlo Vale Bodega Si lo llaman aquí Se escuchan cosas raras Vale Uh Esto es muy largo Dice Angelito555 Un segundito Dice Hola caramelo Un saludo Para el equipo The Kingdom of Gamer De R6 Pues De Angelito Muchísimas gracias Por esa gran donación Compañero Un saludo para The Kingdom of Gamer The Kingdom of Gamer De Rainbow Six Un saludo para todos vosotros Y para ti Angelito Vale Muchísimas gracias Para esa gran donación Muchas gracias normalmente Y si Echo tiene dos drones Voy a ir andando Vale No voy a ir corriendo Para que lo veáis Todo más detenidamente Aquí no hay bomba Vale Aquí no se va a poder Defender de momento Al menos en bombas No se si en asegurar zona Y tal se va a poder La verdad No tengo ni idea Ya me he perdido Vale ¿Por donde he venido yo? Me he perdido gente No se por donde he venido Vale No se por donde he venido Vale Hemos subido ya para arriba Mira Ya hacía falta Un poco de música Sin remusica Sinceramente ¿Os imagináis Pelearos aquí a muerte Pero a muerte En plan Cinco tíos De un lado Otro Cinco de otro Y con esta música de fondo Y a cámara lenta ¿Se escuchan ratones? Si es cierto Se escuchaban cosas extrañas Mira La gran mola Si gran mola Que bueno Seguramente si la rompo Deja de escucharse Vale Pero no voy a romperla Vale Esta sería la zona de lavadoras ¿Para donde entra esto? Vale Esto da para la calle Mola Mola la música Yo me quedaría un retiro Escuchándola Pero bueno No estamos aquí Para escuchar música O si No Esto que carajo es Tío Hola Tú que tenían aquí A detenidos y todo Madre mía Ah no Almacén de bicicletas Bueno bicicleta mis cojones Porque ahí hay una silla Con esposas Y con comida Para darle a que están encerrados ¿Sabes? No me jodas Tienen aquí gente encerrada Tú Entra Desde tomar por saco Y aparece aquí Por cierto hay un helicóptero Que tiene la Que se le mueven las helices ¿Vale? Luego si queréis también vamos a verlo Hay una cámara también Con Perse El mapa es inmenso ¿Vale? Diría que es igual de grande Que el mapa de parque de atracciones Solo que el mapa de parque de atracciones Es demasiado oscuro Este es demasiado Más bonito La verdad En consola no se puede Ramagamer Y si sería el mejor clip del mundo Totalmente Es más Voy a hacer seguramente Una cinemática con eso 5 vs 5 La música de fondo En cámara lenta Y a Y pegándose tiros ahí a toda leche Uff Esto va a ser Esto va a ser una locura tío O sea es inmenso y Vale es que hay una bomba ¿Veis esta bomba? Mira Para empezar Esta bomba tío Aquí se va a poder subir si o si Ah no No me deja subir A ver Esto no se va a romper Aquí si rompo Diré que me meto Vamos de escaray Lo han hecho para eso Bueno no hace ni falta Así que desde aquí pillas el pixel Incluso desde aquí De eso mira Esto se refuerza Eso cierras la puerta Lo quedas abierta Aquí refuerza si o si Y aquí tienes que romper ¿Por qué? Porque eso da para Para la otra bomba Aquí también romperías Fíjate No he jugado yo el mapa Y ya estoy Plenado de pensar Y se ve muy alegre el mapa Se ve muy muy bien Sinceramente Se ve muy bien el mapa Y lo que yo estaba viendo Lo que dije yo en el vídeo A ver Mira lo que te digo O sea Te quedas aquí Y con la cobertura De la escalera Es como si fuera Vamos Una protección para ti Y no se te vería mucho No se te vería pena Para plantar el seta es igual ¿No? Si el seta está saliendo Igual El mapa es enorme Pero enorme 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 Fíjate He estado aquí Y no se ni cuando Aquí he estado desde afuera ¿Verdad? Si mira Esta es la ventana de principal El principal entre comillas Es enorme O sea Es enorme el mapa Eh Si Akron Hace nada Hace 5 minutos He estado probando el mapa de club Es flipante De todas maneras Mañana tendréis vídeo de todo esto ¿Vale? De como es el mapa De crujito de eso en profundidad Vale Estamos en la primera planta Vamos a subir a la segunda Me encantan las músicas Aquí se hacen la pizza Y pepperoni Mira están aquí todos los pimientos Las zanahorias Pepino Que guay Vale ¿Cómo cojones se sube? Voy a buscar la escalera ¿Vale? La escalera de Hacia arriba Uy ese reloj Vale Aquí tenemos la escalera Anda Si que hay escalera hacia abajo Vale 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 Si que hay escalera hacia abajo Ahí estaría directamente Hacia arriba Ey Pero esto lo han modificado ¿Os acordáis que estas escaleras No eran así? O están en el otro lado Ah Pues entonces hay dos escaleras De subida Vale Vale Es lo que yo me preguntaba Vamos a ir desde el lado derecho Vamos a ir andando Vale Esta es la zona del arte Aquí también ha habido otra bomba Este cuadro me encanta Vale Muy interesante La verdad es que mola bastante esa Como veis todo Mucho arte Románico Ay madre mía Pero y esto compañero Uy a tú Todo el chacuchi Bye Luis Es que en verdad me encanta Sinceramente No sé Me vemos mucho De renacentismo Mira que bonito Todo el tema del espacio Caramelo ¿Los personajes salen gratis después? No Gratis no van a salir Vale Los personajes no van a salir gratis Obviamente Si tienes el Season Pass Si Pero Si no pues tendrán que Bueno Costarán pues sus 25.000 Como de costumbre Dice ¿Jugarás con subs? No Hoy no jugaré con subs Y voy a decir Hostia la bandera de Italia O sea de Italia de México No no es la de La de Italia Vamos un Que es exactamente igual Bueno exactamente igual Estituando que tiene aquí Una corona y un león Pero bueno Vale estamos aquí En la zona de aviaciones Esto es astronomía Vale Un ciervo Mira la zorra La zorra La zorra La zona de Diseccionados ¿Cómo se dice esto? Taxidermia Taxidermia ¿Verdad? Si porque están todos Todos ahí clavaditos Como si fueran estatuas locos Es muy grande el mapa Tío Mira esta zona también Esta es la zona para defender A ver Encima esto no se rompe Tío Aquí hay una bomba Vale no sé exactamente dónde Pero aquí hay una bomba Para defenderla O sea te pones por aquí Cierras este lado de aquí Esto no se rompe ni de coña Esto sí que se rompe Esto va a ser una locura Para Para intentar Tomar esta bomba Tú ¿Tiene trampillas? Encima no tiene trampillas Esto se rompe Ah no puedo comprobarlo Sí que se rompe ¿No? No no se rompe Tío Y los suelos tampoco Los suelos sí ¿No? Vale Los suelos sí que se rompen Vale vale Los suelos sí que se rompen Vale Ya decía yo Iba a ser de más ocheto En plan que no se pudiera Entrar por otros sitios Al menos sí que pueden Tirar a la gente de aquí Verlo a través de Del suelo Vaya Vale Esta sigue la sala de aviación Aquí también hay Otra bomba Esto es que Hay muchísimas coberturas Tío en serio Te pones aquí Detrás de esta puerta blindada Tú ahí No sé Me encanta Disecado Eso era El diodeme Eso era Disecado Es la palabra Es muy grande Tío Dale te cojones Mola Mola ¿Queréis probarlo en partido? ¿Qué? ¿Queréis vayamos a jugarlo en partida? A ver qué tal está A ver cómo se nos da todo esto Vamos a ello ¿Ves el patio? Es cierto Es mejor Mejor dicho Vamos a ir arriba del todo A ver qué tal Dicemos Te has llamado por el Discord ¿Ah sí? No lo he visto Ven ya, ahora voy Mira Esto es lo que yo decía No, no se va a poder entrar por aquí En principio Había dos, ¿eh? Esta es la superior Ahí está Vale, vale, vale Vale Aquí sí que se puede Vale Da un patio interior Que a su vez da A un pasillo Por lo que los defensores Sí que van a poder estar por aquí Muy en estilo del litoral ¿Vale? Wow Vale, pero aquí sí que podremos hacer esto Vamos a ir a la torre ¿Vale? A ver si se puede ir a la torre Vamos a partida Vale Venga, va Ahora vamos a partida, gente Aquí se puede subir Vale, perfecto Vamos a ver si en la torre Hay alguna interacción o algo A ver si se puede subir O campear o algo No tiene pinta Está todo chopado Está muy bien logrado ¿Estáis escuchando el sonido de las tejas? Ahora voy Vale Estoy un poco bastante aquí Ah, mira Sí que se puede Ah, pero no No tiene interacción ninguna Solo es aquí abajo y ya No puedes hacer mucho más en esta Vale Pues vamos a ir a partida Vamos a ir a partida, gente Dice Clutus Dice Hola, Caramelo Es la primera vez que te veo en directo en YouTube Pues, compañero Si eres nuevo Un saludito Muchas gracias Y si no lo eres, pues bueno Bienvenido seas de nuevo Vamos a ir a partida Pero antes voy a hablar con Esmo Bueno, a hablar Voy a meterme en discolas Y vamos los dos a partida Aquí estoy Aquí está Esmo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? Venga, vamos a partida Tienes segundos Venga Tres segundos Dice ¿Qué tal esos personajes, Caramelo? Están muy, muy guapos ¿Has visto la escopeta, tío? La escopeta está rotísima No, no, no Es que te veo en directo y yo Hostia Que hoy ya está todo Y además lo han adelantado Porque en principio Era a las 7 Pero lo han puesto como a las 6 O así Dice Caramelo un saludo Pero una preguntilla ¿Tú qué opinas? Dame un segundo, ¿vale? Lo leo ahora mejor Dice que va entrando en Esmo Que nada No va a tardar nada Eso espero No, estoy entrando ya Ya, te veo en directo Y joder Voy a descargar Vamos a jugar un poquito ¿Qué tal el mapa? Muy chulo Muy grande Está muy guapo Pero es muy, muy grande Dice Caramelo Un saludo, bro ¿Tú qué opinas Sobre esta actualización? Puedes dar tu opinión Gracias Y un besazo Crack De... Ay, tienes que... Ay, no me sale tu... No me sale tu nombre No me sale... Ah, sí De Dark Wilson Pues la verdad es que me encanta Wilson de momento Me mola muchísimo La actualización Esmo, el mapa de club Vamos, que te lo puede decir la gente Flipante Muy guapo, tío Sí, te voy a descargarlo, tío Vale, te invito Vamos a jugar ahora Sube el sonido general Eh, ¿a qué te refieres? Mi voz se escucha bien Y el la esmo también, ¿verdad? El juego lo tengo así puesto Eh, Mats Hemos visto el mapa de club Hemos visto el mapa de vidya Hemos visto los dos personajes Ah, y he visto un fallo ¿Qué eran los personajes? Eh, bastante rotillo, la verdad No sé, está... Sí Pero el arma del maestro Yo quiero saber cómo está esa arma Muy, muy rotilla Y he visto un fallo en los hologramas, tío ¿Qué fallo? Por ejemplo Aunque si tú te cambias de arma O de skin El holograma va a seguir con la skin de serie ¿Sabes? Y con el arma de serie ¿Sabes? Eso... O sea, que es un pequeño fail, ¿no? Un fail muy gordo Eso es una cagada grande Porque, de hecho No lo pensarían No, la verdad es que no De hecho El holograma tiene La boina roja Y con la skin que te dan Del season pass La tiene verde Con esto te digo todo Pero es lo que habías visto Hasta que la regla Ya Pero bueno ¿Estás entrando o qué? Sí, sí, sí Preparando contenidos Dice, maestro Para mí está muy roto He visto La torreta Y está guapa Está muy guapa ¿Y favela para cuándo? En principio En principio Para la tercera temporada Debería estar Es decir Para la siguiente temporada Está sí o sí Favela En verdad mola Vale Mira, aquí tenemos Directamente para jugar El mapa de Villa Le damos Y además dice Jugar en Villa Va a estar todo el mundo jugando Dice ¿Para cuándo sale en consola? Diego Aún no se sabe Pero en principio Para el día 4 Entre el día 4 y el día 6 Vale Dice No es fallo Está hecho así Creo que lo dijeron Ah, lo han hecho queriendo Pues vaya mierda Pues vaya mierda Loco Pero entonces Pero lo tienen que cambiar ¿No? Pero eso es absurdo Bastante Mira, no me da tiempo A poner las armas todas Mapa de Villa Vale, Esmo Intenta coger a Y están los records nuevos ¿No? Sí, intenta coger Algunos de los nuevos ¿Vale? Están abajo a la derecha Así lo pongo en partida Spamea Spamea Baja a la derecha ¡No! ¡Madre mía! De que estoy rápido Vale Vamos a coger un trupito Para luego ¡Oh! ¿Cómo se ve ahora? Así con las pantallas En bordes ¿No? Está guapo Vale Vamos a coger Es que nos los han quitado ¿Vale? Está complicado No obstante Vamos a ir a verlos Lo de reducir el blindaje A Mira y Echo Sigue siendo el mismo blindaje Lo que le han hecho es Hacerlos un pelín más rápido Cuando están con sus pistolas O eso lo dijeron Me parece O están con sus secundarias O no sé Los blindajes más pesados Van a ser menos pesados A la hora de correr Déjame un segundo Que ve los loot A ver que está aquí Vale Hype Hype La verdad es que mola mucho Yo con que ponga los recoil Ya estaba feliz Es que Sí que es cierto Con los nuevos recoil A ver cómo se va Oh mira lo que yo decía Esta arma Qué chuta Cuánta sensibilidad Joder Vale Qué guapo Están muy guapos Tío Uy me guapo La avión Dios Vamos a ir a super Altenso por qué Qué guapo ¿Quién es la mira? Ya está Ah mira Una opción No Una opción interesante Solo que desde ahí No va a ver Si plantan aquí la puerta No Ni de coña Podéis abrir Entre bombas Por favor Que guapo A ver si le disparan Tú Estás ahí en plan Eh que te veo A ver A ver si le disparan Vale A ver Voy a bajar la sensibilidad Un poquito Estoy esperando para que vean Que como que hay alguien ahí ¿Vale? No Eh Va a ser Headphone No está remodelada Qué guapo Tío Qué chulo Pasa que obviamente Aquí Glass Va a ser muy bueno El ataque Por el hecho de Tío no sé Por dónde salió Por aquí Eh Guau O sea Fíjalo O sea Hay Una Una entrada Tío Hay una entrada O sea Para bombas Vale tenemos Esto no se rompe Tío Oh mira Acaban de disparar Al dron Tú Oh Lo tenía Qué guapo Alejandro Juárez Bienvenido Mira, mira Mira cómo lo dispara Tú Mira la torre Tú Qué guapa Qué guapo Está ahí La ventana ¿No? Sí Me dispara Qué guapa Esmo Esta defensa Es un Cojón De difícil Destruirla O sea O sea Ahí Coño Dispara yo ¿Qué dispara esto? ¿Pero sale? Vale Te hay que ir a la puerta Tú Si tú Le van a pegar No Le van a pegar No 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 Se escucha Tío Y maestro Hola Que se la cola por delante Maestro Tío O sea Me ha entrado Por atrás La A Y está el maestro Ahí Son una locura Son Una locura Estos personajes Y te digo una cosa El mapa es O sea Que Esa defensa Si la hacemos bien Es complicado que entren Vale Los personas están aquí abajo Voy a hacerme una marca Para luego Tío Voy a ponerme Aquí Vale Más o menos Ya tengo calculada la distancia Voy a ponerme a Glass Dice Me encanta el nuevo Rainbow ¿Cómo que es una Glass? Dice ¿La torreta se puede poner fuera? Si Manuel Si que se puede poner fuera Lo que pasa es que se la van a romper Con facilidad Pero bueno Es que se escuchaba ¿No habéis escuchado algo diferente? ¿Torraño cuando he muerto? No sé Yo he escuchado algo diferente Mira Podemos cambiar entre drones Lo que pasa es que ya he perdido el mío No sé dónde está ¿Y mi drone, tío? ¿Y mi drone? ¿Cómo coño cojo mi drone? Ah Ah, ¿qué es este? Madre mía Vaya lío de drones Vale Alejandro Me encantan los nuevos personajes Ambos Me encantan No, tanto los personajes como el mapa Y el rediseño de club Ya ni te digo Aquí escucho a alguien Un bandit Ah, era la torreta Es que escuchaba algo en plan ¡Tú me extraño! Sí, sí, sí Tengo un sender ¡Mini bra! Vale Yo voy a dispararle Me da igual Espera, espera Que te ciclo, la ciclo, la ciclo No era real No era real Tío, qué bueno Está muy guapo Tío Muy tocada Oh, me sale ¡Hala tú! Que están atrás ¿Qué jones? Pero ya no aparecen Oh No, ya no aparece Ah, sí, sí que aparece Sí, sí No me he enterado Si Eh, lo tiene a la izquierda No me he enterado No sé si vosotros lo podéis Confirmármelo Si un enemigo Por ejemplo Si un defensor Si un defensor sale ¿Se sabe quién es? ¿O no se sabe quién es? Dice ¿Sabes por qué sacaron el mapa De la Universidad de Badlet? Eh, yo hago Qué monto acá Parecería un rework ¿Vale? Toma Parecerle un rework Para hacer lo que le han hecho Al club, por ejemplo ¿Vale? Dice ¿Crees que los personajes Cambiarán la forma de jugar? Obviamente, mucho Dice Ya hay gente Que se conoce el mapa Ya te digo Hay gente Que ya se lo conocí Bastante bien Vaya tela Hay gente Que se lo conocí Muy bien A ver Ven, parate Hostia, tú Que se me olvidaba Vale, era ¿Esto que es izquierda o derecha? Izquierda Venga, venga Creo que era aquí He cogido ¡No! He cogido a cabaera, tío ¿Has cogido tú? Déjame, maestro No, no, no Pero es con gente Una Dos, tres Vale Vale Y me cojo a cabaera, tú ¿Dónde está cabaera, tío? Arriba, ¿no? Ah, me he equivocado por poco Vector Muy buenas, compañero Hola O sea, igual dijeron Eso en la presentación Te lo prometo O sea Que es increíble, oye Alex Dice ¿Crees que si EDUKB Hackear las cámaras También hackear La de maestro? Sí que la hackea Pero no puede controlarlo, ¿vale? Solo puede mirar a través de ella Vale ¿Dónde cojones Están aquí las bombas? Dios Como Qué grandes son, ¿no? ¿Los qué? Yo entiendo Los dos drones, ¿sabes? Para el eco Ah ¿Son grandes o qué? El punto, joder Ah Hay mucho espacio, ¿sabes? Entre puntos Cabrao ¿Y cuál es la mejor? Mira Pues depende Depende de cómo juegue Vale Pues mira, voy a poner Uy, es que uno aquí Es perfecto Quiero esperar a que entren, tío De momento El mapa lo veo muy Uy, esta bomba sí que Uy, esta bomba es muy espaciada, tío Está demasiado lejada una de otra Sí, por hecho Hay mucho espacio Esta sí que Hay mucho sitio entre una y otra La ponéis aquí Uf A ver Ya, me voy a disparar Vale Ahí está mi torretica Que en verdad Bueno, sí que es torreta Pero no sé No sería tan torreta Vale, voy a quedarme justo aquí Tirado Eh, creo que viene a tope ¿Cómo cambia a la otra, tío? Aquí Vale Echo, tenemos gente en la puerta, ¿vale? Lo estoy escuchando ya Sí, sí, sí Te aguanto Sí, sí, va por arriba It's inside thing Bomb A BB Parece que la gente ya se lo O sea Ah, no, mira, no No lo conoce Porque le acaban de pegar un tiraje Esto es lo que he escuchado yo antes Así me estaba volviendo loco Venga, hostias Uy, es que además tiene visión Vamos, la que te dé la gana, ¿eh? Deja que entre, Nico Deja que entre Quiere pegarle, tío Oh No, por culo la cámara Anda que me ha dado mucho la cámara, tú Tío, que no me recarga Esto es láser, ¿verdad? Sí Hostia, ya Ya habéis visto Con granada se destruye fácilmente, ¿vale? Pues cúbreme tú por esa puerta Por ese lado Toma, ante la cara Es un mapa tan, tan raro, tío Es muy grande ¿Alguien por tu lado o qué? ¿Qué detalle? Se han cargado mi torre también, tío? Se han cargado todas mis cosas No entiendo Ah, no, sigue ahí, sigue Vale Cúbreme en otro lado o esmo Yo cubro esta bomba Es que no sé cómo comunica eso, ¿sabes? Estaba yo en el juego He vivido dos lados ¿Te puedes creer que me ha matado? No sé cómo, pero te me ha matado, sí Sí, me ha matado No sé ni cómo Yo no estaba ahí Ah, justo estaba detrás tuya Y no aparez tú Hostia, qué guapo el traje Oh, mira qué guapo el fondo Ahí todo ¿No ves el pelo? Sí Está guapo, tío Me parece muy raro Rarísimo el mapa, en serio O sea Bombas súper Cerradas, por así decirlo Vamos a buscar otra ¿Vamos regoladas? Me da igual En verdad, me da igual Venga No, pero va a tardar mucho No, no, no Yo quiero probar el mapa, tío Va a probar No va a tardar mucho No habrá mucho que esté jugando Sí, pues a nadie casual He probando personajes Y probando el mapa Quizás Es más difícil cogerlos Iván, no es mi teclado Es el de Esmo No tengo puesto el teclado mecánico No me gusta como se escucha No me gustan los teclados mecánicos Este mal sonido Desde ese mapa En PS4 ni está aún Y todavía le queda Dice, pon un Jager en tu vida Totalmente lo mudan O sea, es que Esa torreta Si no le pones un Jager delante Es una mierda ponerla Porque te lo destruyen con todo ¿Eh, Kite? Pues voy a verlo No me ha salido Y si ha salido O ha sido hace un ratillo No lo he visto Vale Dice, Carmelo En la zona de bicis Hay una entrada secreta Desde dentro Se ve un cuadro ¿Ah, sí? Mario Nisa Pues ahora voy a intentar Y verlo Estamos en ataque, ¿no? Sí Mira, se ha visto Que no ha cogido el personaje Y se ha pirado Bueno, mira Voy a ir muy a tope Por el hecho de que Pero con otro personaje Con IQ Sí, voy a tope, ¿vale? Sí Vamos a tope Con la láser Total Aquí en principio Nadie sabe el mapa Bueno, nadie Habrá gente que se ha puesto esto A estudiárselo y todo Cada vez más en el competitivo ¿No? El más competitivo de todos Sí La verdad que sí Dice ahora, Carmelo ¿Para ti cuál es mejor? ¿Alivio, maestro? De que Alivis, sinceramente De que tiene una habilidad Más Más pasiva Con maestro Tienes que estar ahí Sí o sí Con esa torreta Si no Vale ¿Por qué me da puntitos a mí? Ah, porque ahora se los da a todos Oh, qué gusto Esto está hecho Para la gente Que no marque Un plan Que no vaya a romper El dron de primera ¿Veis que todos tenemos El mismo punto? El centro en el que han encontrado Los activos Mira, todos los personajes Ahora Puma Con que lo vea uno Lo ven todos Nos dan todos los puntos Dice, ¿cuál es la otra pistola? Uno es una pistola Revolver, ¿vale? Que quita 78 de daño O sea, casi nada Y el otro es una escopeta Una escopeta Con 5 balas Y quita 20 y algo O 30 y poco No me acuerdo Vamos a topear ¿Dónde está eso? Ah, a seguridad zona Mierda Joder, macho Juntos vos ahí, ¿sabes? Te hago su puta mal Hostia, loco Lo voy a moverlo Se muerde lo voy a moverlo Guau Vaya cagada, tú Adivina ¿A quién es el primero Que he disparado? ¿A quién? A los Luglama, compañero Este también Estás puket Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Va a ser blindada ¿A qué te refieres? A las cámaras Esmo, no pienses ya Bueno, pero déjalo Mira, ahora Si os aviso el cubinter Lo que va a hacer todo el mundo Antes de disparar Uy, como suena eso, tú ¿Por qué no me deja Cambio de persona, tú? No me deja cambiar de persona Ahora Ah, que se cambie con la E Está tirado ¿Qué es esto? ¿No ves la escopeta con un puntito? No, igual tienes bubeado No sé Voy a ir a la mano de la escopeta Con un puntito, loco Vamos a tener que mirar Ahora Aparte de que sea Enemigo, ¿vale? Vamos a tener que mirarle Primero los pies Joder, macho ¿Así? Déjamelo, corre Venga, deja Venga, así Está muy guapo O sea Pensaba que iba a ser Menos que Antozoali y tal Pero Una vez que vas A tope O vas rusheando Vas a disparar a lo primero que veas Y lo primero que veas Es una persona de pie Y apuntando Por tanto, vas a dispararle Uf Dice ¿Cómo va a ser el nuevo sistema de cámaras En Play 4? Eh Pues no Supongo que igual Lo que pasa es que es bastante Al menos de momento Es bastante confuso, ¿vale? Uf Qué chetada de arma Sí Está muy, muy chetada Tarda mucho en caer Dios santo, loco Eso no se mueve una mierda Lo que pasa es que no tiene No tiene mucho daño Cuidado ¿Cuál tienes? Ah, esa Es una escopetilla Esa es una escopeta Eso es para abrir paredes Eso viene de los ETH Buenas, Luquifá Bienvenido Dice Va a costar Lo suyo A costumbrarse A no disparar De primeras o no lo grama Entiendes Yo primero He visto a uno Pero he dicho O sea Tenía una medrecha Y disparó ese por reflejos Tío Pero tampoco había visto Que ese No sé Pensaba que estaba Es que estaba apuntando No sé, ¿verdad? Vamos a ir a parillo Vamos a ir de correr A ver por dónde ¿Dónde carajo salen? Echo Pues sí, venga Al siguiente me pillo Echo Muy cierto Mira, aquí se puede estar Por lo que se ve, ¿no? Me quito 15 de vida No preocuparse A ver si viene alguien por aquí Esta es la bodega Me da miedo loco Está por aquí Como se escucha Aquí todo Vale, aquí estaría La otra entelada Eh, Fosfo Lo voy a tener que poner Para ser que se me ha olvidado ¿Están allí? No, yo no he probado Tengo uno aquí Caloputa Ah, que estaba hasta abierto, tú Vamos a correr, tú La verdad es que vamos a correr Porque ya Qué buen combo que la veo Ah, por eso no hay que estar aquí, tú Mira, ya vamos Mira, ella iba para la derecha Y yo para la izquierda Tiene que haber otra más, tú ¿De dónde ha muerto? Ah, vale Eh, no me he oído todo Vale, tenemos una ventana en el sur Vale ¿Qué cojones? Madre mía, tú Vaya boca No sé ¿Por qué te haces eso, loco? Y de juego al club ahora Pues muy cierto Podríamos jugar al club también, eh ¿Dónde está el Para verse campeado, tío? Vale, lo he visto Está en Rapper, el cabrón No, no está en Rapper ¿Qué coño es eso, tío? Ah, que es un Balcón Que no es una pared, tío Eh, diría que No sé si está dentro, tío No, no sé Está sonido muy raro, tío It's Feroz, en principio Entre el día 4 y el día 6 No está claro, ¿vale? A mí me dijeron que era el día 4 En la proliga dijeron que iba a ser el día 4 Pero No sé Vale, está arriba, está arriba Con el maestro ¿Dónde ha apuntado? ¿Dónde ha disparado, mejor dicho? Dice ¿Qué revolver prefieres tú? Yo prefiero el que no es escopeta Vaya O sea, el revolver No me acolente Guau Tío, que lleva todo el rato el cabrón Ese en la ventana Vale, lo tienes No, estaba muy flasheado, tío ¿Por qué me doy la vuelta en mi flasheado, tío? No sé ¿Sabes lo peor que este pavo ni se ve jugado, tú? Se ha pegado los 4 minutos puestos en la ventana Como dice Octi TTS significa Technical Server, ¿vale? ¿Cuál me he cojo ahora, tío? No, este no Uno rápido, vamos a ir rusando No, tío Tampoco Uno rápido Me ha reclutado que una escopeta ¿Qué dice el recluto, tío? Es que no, no sé, ¿no? No me apetece a coger ninguno así ¡Reclutiña! Vierte la yavana con la escopeta, tío ¿Qué dice el recluto? Y sí, Speedwork El tema del Dropshot ya no se puede hacer en principio Dice que prefieres ¿Alibi o Maestro? Yo diría que Alibi me gusta mucho Maestro también, pero diría que Alibi Alibi me decanto por ella Veo a Maestro muy de punto, sinceramente Eso de tener que quedarme en punto Para utilizar la torreta Para los que les gusta La picha Sí, la verdad que sí Siempre está guay Y mira larga En verdad la mira larga ¿Sabes? Porque hay mucha gente Por la mira larga Y ahora pues tienen a eso Dice ¿Pero por hacer a Eko? Si no cojo ni a... Bueno, Maestro La verdad que no me interesa probarlo Si no cojo a Alibi Me pillaré a Eko, ¿vale? Y no, Álvaro O sea, Álvaro Aún no está en Play 4 el mapa de Club O ni el mapa, ni Villa, ni nada, ¿vale? Esto solo está en los TTS Vamos a tope Bueno, aquí hay claros Spawn Pick Joder, macho Hostias Te has caído, loco Joder, macho Lo que hay detrás de un escudo Es una persona, ¿vale? O sea, es un... Un drama Joder, macho Joder, macho Tío, es que... Vaya perra, loco Te mete unos sustos, tío O sea, tienes que evitar Disparar... Ahí va Tienes que evitar disparar Al primero que veas Porque... Me da la cara De mochón, ¿sabes? Es con puta Esta sesión me va a molar mucho Porque voy a tener que necesitar Muchos más reflejos En el sentido de que Voy a tener que mirar A la cara Del personaje Y en ese mismo momento Disparar o no disparar Decidir No, Edufall El holograma siempre sale De pie, ¿vale? Y apuntando hacia delante Aunque tú estés tumbada En el suelo y tal Va a seguir de pie, ¿vale? No, ya va a seguir Muchísimo Es tumbada Es que he perseguido Estaría 10 más 8 Sinceramente Una crack Toma por saco la torreta ¿Es una para qué te parece? De momento Muy grande Demasiadas cosas O sea Solamente con el hecho De que me he tirado por una ventana Y me he caído unas escaleras abajo En plan Digo, ¿qué cojones? Digo, me mato Mira, por ahí me he tirado yo Ah, no, esa no era Una ventana así Muy parecida a esa Dice, me huele a visar en verano Y ahora La verdad El back, ¿verdad? Ya, no No entiendo la suerte que tiene el loco Y es malo de cojones, ¿eh? O sea, es malo de cojones el back Y aún así Lleva 4 Vale, ahora Ahora sí que sí Va a tocar defensa, compañero Tengo que ir a la libis Por tenerla tranquilo Me da igual Estamos en TTS Estamos en casuales Estamos para Para dar un poco de vida, compañero Atacamos otra vez ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Coño? ¿Pero esto qué es lo que se ha hecho? Pues seco Vale, vamos a personalizar el laberín Y porque tenemos que atacar otra vez Si Si no No proroga No, no Estamos defendiendo ahora Ah, eso, coño Es verdad Sería muy bueno Pues escudo ¿Qué más tenía eco? ¿Qué le pusieron? Alambre Alambre No, alambre Coño Está cambiando club Sí, isneo Luego si queréis Bueno, vamos a intentar buscar luego club Aunque va a ser complicado ¡Hala! Esto es el sótano Mira, en el sótano Sí que hay aseguración Mira la pinta esa ¿Eres maestro? Qué mariconas, tío Qué mariconas Es más grande silenciador Que la pistola, tío Mira Vaya mierda de refuerzo, tío Este va a ser también de uno, ¿verdad? Sí, a veces no vamos a camuflaje Eh... Y bastante chulos, además Este es buena, caramelo Este es el segundo look que te mando A ver si este lo consigues leer Este sí ¿Crees que nerfearán a maestro o a Alibi? Eh... Ekaich De momento no lo sé No sé si nerfearán Uf, ¿cómo coño entramos aquí, tío? No sé aún si nerfearán a maestro y a Alibi Yo diría que sí, sinceramente Viendo lo que he visto ¡Hostias! No me deja poner la puerta, tío Nada, mira Le dan por el culo ¡Iy! ¡Cómo mola! Está guapo, tío ¡Ah! Ha sido el nivel Mola, eh ¡Hostia! Esto es una... Esto es una ratonera, ¿esmo? ¿Ahorita dónde estamos, tío? O sea, pero es que esto es... Hay dos entradas ¿Tú no eres? Ah, maestro Vale ¡Que te pincho, primo! Ah, vamos a utilizar los drones, tú Me acordaba ¿Dónde no me ando, eh? Muerte, muerte Un drone por aquí Vale, este puedo ponerlo justo aquí si quiero Y el otro ¡Venga! Dos roncitos Es que ya ves tú, ¿sabes? O sea Ten huevo Entra aquí en la segura zona Muy complicado O sea, las posiciones de asegura zona y rehena Aquí va a ser jodidas, eh Es que va a ser lo típico O sea, lo típico actualmente va a ser Poner un alibi Y ponerse justo detrás del alibi En defensa, ¿vale? Así me han matado antes Y ve, o sea, es lo que funciona aquí Tengo un provarismo A cogerme a alibi Y quedarme detrás de un sitio quieto En plan, pero Claramente invisible A ver si me disparan, tío Tiene que ser una buena troleada, eh Fíjate Lo que van a hacer es eso Mira, otro Es que van a hacer eso O sea, van a hacer eso Van a poner Un alibi Un holograma Y detrás del holograma Se va a poner alguien ¿Qué hace? Hijo de post ¿Quién es el mongolo ese? ¿Quién ha sido el bandido o qué? Sí ¿Por qué? Es un cono Vamos, me ha tirado Me ha rota medio el tron Pero así queriendo, eh ¿Por qué no hay nadie, eh? Vale, voy a salir por ello, tío Madre mía Sí, perdón Te lo llevaste Por eso malo Ok, salvo a la derecha ¿A quién te voy a disparando yo? Un cadáver Vamos a encontrar con muchos trolazos aquí En la partida Como el bandi El bandi ya tiene un C4 Tanto al eco y a la torreta En verdad prefiero perder esta, eh Yo voy a trozar el drone A mí que no me den hostias ¿Cómo? Es que no sé ni cómo se cambia No sé cómo se cambia el personaje, tío Hola Mira las cámaras, si puedes Y verdad Vamos a ver las cámaras que hay Uh, es que es muy complicado El tema de las cámaras está muy diferente Luisa Luisa Salazar Bienvenida Hola No hay nada más, tío ¿Hay dos cámaras juntas? Veo uno, velo, veo, veo Lo marco, lo marco Mira el tirón Hola, mira cómo marca ahora El marcaje es diferente, tío Sí Qué guapo Como ha sido mucho el arma esta con la mía, loco Qué guapo, tío Dice Caramelo, de secundaria Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no vamos en uno pa' uno, tío? ¿Con uno pa' uno no? Sí Es que si no no vas a probar al personaje Vale, te invito, ¿vale? Vamos a ir uno pa' uno, ¿vale? En plan personalizado Es que así van a... No sé Son tres minutos entre ronda y ronda, tío Mucho tiempo Es más, vamos a ir al mapa... Vamos al mapa nuevo si quieres O sea, al mapa de... De club, al club De club, sí Vamos a probarlo en club, ¿vale? Invitar... Este era el cuarto Vale, cuarto Vale, pues este... Crear como jugador Defensa, te invito Uy, no me das a invitar, ¿eh? ¿Te puedes unir a mí? A ver Ah, sí, no, espérate Te invito Ah, no, no me das a invitarte Dime, dime... O sea, invítame tú ¿Y ya punto Caramelo punto? Sí ¿Me ves? Invitar Vale Ah, claro, pero ahora tienes que crearla tú Dice... Dice, cuando pasas por el holograma con un dron o con un personaje ¿Te va a marcar o si le tiras nada o humo? Eh, no Tienes que hacerle daño Que hacerle hit Impacto por existirlo Ah, vale La creé en Lancer ¿Eremongolo? Vale Vale, no hace falta que lo crees Esmo No No Vale Es que claro, la creé Hostia, pues hay muy poco delay hoy, ¿eh? Muy poquito Es la costumbre, ¿vale? La costumbre ya de jugar Siempre así, empresonalizada Tema grabar y tal Venga, y que quedan 100 likes para 2000 likes Pues chavales, sigamos a los 2000 likes, compañeros A ver si que te invito Quiero ir a una pistola, a un revólver de esa Oh, es que no se puede No se puede No, no, no podemos Está muy chulo el nuevo interfaz, ¿eh? En plan, el nuevo sistema este Ah, ando me ha tocado en defensa, qué casualidad Cualquier contacto, no, pero... No sé, vamos a probarlo también Me pongo en el bar, ¿vale? Con Aleve La escopeta... ¿Has probado la escopeta? No Bueno, luego la prueba Vale, voy a ponerle también este camuflaje Voy a ponerme en bar, ¿vale? Vale Y voy a poner un holograma y pasas por encima A ver si te detecta Porque dicen por aquí que si pasas por encima te detecta O si pasas con el drone, pero no creo Vale, bienvenidos al nuevo bar, gente Ojalá no tardaran tanto en poner personajes, ¿sabes? Ya Ojalá fuera cada mes o algo así Le daría más vida al nuevo, ¿eh? Bastante Sería que cada mes haga justo una sombra esta nueva Vale, vente para acá Pasa por encima, a ver si te he detectado algo Sí, sí que te haces A ver, pasa con un drone A uno, a uno, vale Ahora También, tío Vale, pues vete para afuera ¿Vamos a pistola o qué? Espera, que quiero ver esto, loco Ah, no lo he visto todavía ¿Y eso de lo que hay que hace, loco? ¿El mío? Sí Pues si yo no lo suelte ¿Será el del principio? No, que no llegue de aquí Eres el del principio No sé, tío Eh... Iba a hacer una cosa Pero es que no puedo trolear al ESMO Porque es que tengo Todo diferente Dios, qué extraño es esto Ahora comunica a Cluby Bu, 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 bu Qué chetada Mira, lo que he dicho antes ¿Sabéis el fail de esto? Que todos tienen las skins de base, ¿vale? Todos tienen las skins de serie Y todas tienen la MX4 esta Por ejemplo, están sin skin Yo tengo la skin A ver Solo me suelo a mí, ¿no? Vale, volvete para afuera, compañero Venga, vamos a pistola Bueno, tú no tienes pistola No, no, quiero ver Quiero ver más el mapa Quiero ver más el mapa Yo no lo vi Cambio algo más O sea, que esto sigue igual Sí, ha cambiado todo Venga, vete conmigo Tengo una visita quedada Ahí, ahí, venga, venga Oh, cómo mola ahora Las luces están muy bien ¿Has visto las escaleras? Esa Oh, las escaleras Sí Y ya no hay dronera La agujera dronera ya no está Oh, sí Es que se jodan Pero hay una ventana Lo zapiano Oh, una ventana Estoy flipándolo, eh Vete por aquí Vente por aquí Esmo Tengo una visita aquí En plan guay Oh, mira esto Ya no se rompe Madre mía, loco Qué guapada Ojalá hicieron esto Con todos los mapas Vete por aquí Que te enseño una cosa muy chula Vas a flipar con esto ¿Dónde estás? Flipar carácter, aquí Vente, vente Cuidado, ten cuidado Vale, cuidado Entra por aquí, ¿vale? Por esta ventana de aquí Aquí sí que vas a flipar ¿Por qué me pones identidad oculta? Esmo Ahí Buah, chaval Esto es para azules, ¿vale? Esto lo viene siendo el tema de garaje En plan Lleva para allá Para la armería Vale, sí, ahora Esto es lo mismo Mira, ¿ha visto esto? Oh, qué limpio Sí ¿Ha visto el detalle este de la puerta? Que ya no están como antes Ahora es en plan Una obra, vaya Como un túnel Sí, sí, una obra Pero no se puede poner puerta ahora ¿No? Ah, no, que yo no soy el defensor Sí, sí que se puede Y aquí sigue igual, ¿no? Creo que sí Y entrate en el otro sitio En la zona de capilla Verá cómo está todo mucho más espacioso Está muy guay, está muy guapo Muy buenas, Victoria Por cierto, bienvenidos a todos los nuevos, ¿vale? Está todo mucho más luminoso Más, no sé ¿Tiene una pared más? O me lo parece a mí No, tiene la misma A ver ¿Tiene tres? Hostia, ya que me voy Sí, tiene tres Hay un montón de cegas Esto sigue igual Esto es más estrecho, parece Esta parte es más estrecha Me mola las paredes en verde Está guay Hace todo Vale, esto es por aquí ¿Has visto el baño este? Ahora la silla Ahora a la derecha tenemos el baño Esto es triste, tío Y con putas Vale, vale, vale Lo voy pillando Está muy guapo Bueno, venga Quedan un par de estos Vete para afuera Quedamos aquí A ver, arriba, arriba Espera, arriba Subo por aquí Arriba es muy grande, tío Vale, aquí es igual que siempre Se comunica Sí, se comunica Ah, mira esto Ven, vente Ah, no puede Bueno, vente, vente Sí Mira esto que bueno Puedes rotar entre un lado y otro Sin que te detecen Entre esta ventana y esta Hostia, puta Esto sí que va a cambiar Es que no te deteza, tío Venga, vete para afuera, compañero ¿Qué estrategias tienes que hacer aquí ahora? Este es el mapa de rumor Por excelencia, actualmente Sí, sí, sí Ahora aquí cabera va a ser Increíble Vale Oh, quitaron la trampilla de aquí arriba Ah, sí A ver, ¿cuál? Esta de aquí La quitaron La médica está de aquí Porque no la veo Mócalo Aquí en... Joder, la bomba de... De arriba Esta sí muy bien, ¿no? Sí Pues sí, la quitaron Uf Habrán puesta Y arriba ya no hay trampillas Ah, sí, aquí hay una Aquí hay una Bueno, en verdad es que va a ser Todo mucho más diferente Cambiaron la ventana de aquí Lo que habrá que ver Es si el tema de las bombas Van a ser en el mismo sitio Que eso también... Sí, en verdad sí Pero claro, aquí ya no se puede plantar Y se mata, tío Dice, ahora es más bueno para defender Sí Yo creo que este es meta Y todo lo contrario que fue en el anterior, ¿vale? En el anterior meta era todo Ataque súper rápido, ruseo Este va a ser mucho de defensa Todo defensa Yo creo que van a cambiar todos los mapas Te lo juro, ¿eh? Debería Venga, vamos a topear ahora, ¿vale? Tocarlos un poco, ¿sabes? Muy para abajo Vale, pues quédate en la zona de abajo Opa, sé que uno para uno va a ser complicado, compañero Dice Con Jackal me recomienda su fusil o fusil El fusil es muy bueno A mí el fusil de asalto no me gusta, la verdad Teniendo la PW ¿Para qué tiene el otro? Dice Caramelo, ¿puedes subir hoy Life is Strange? Hoy no subiré Life is Strange Pero sí que subiré un juego nuevo, ¿vale? State of Decay Por cierto, es motor, recomiendo, en serio El juego este de zombies Sí, está guapo En plan Y además puedes jugar en cooperativo y tal Puedes tener tu propia base Tener tus, digamos, tus seguidores Puedes lootear armas Es en plan como Es un survival, pero de zombies, tío Muy guapo Esta noche lo tendréis, ¿vale? Y está reforzando el tío y todo Lo escucho atrás de los cascos No sé, vuelvo a hacer algo ¿Por dónde vienes? Eh, no sé Uy, mierda Yo intento dar la NFA, ¿eh? ¿Estamos? No, que está dando la NFA yo Vamos a tope, ¿no? ¡Uy! ¡Mierda! ¿Qué suerte me ha dado, loco? Atento, atento Me caga entero, mira, mira ¡Qué puto! ¡Qué puto infierno, loco! ¡Po el Dorival! ¡O el Dorival, lo siento! Un solito ¡Uf! Dice, no me dejas ser moderador Vale, cálame, lo cógete a Libby Te tienes que poner los cuatro Y tienes que ponerte como escondido Y tú en que elegir a uno Vale Pero es que no puedo elegirlo, tío ¿Por qué? Por las skins Tengo puesta la skin del... Mira, vamos a hacer una cosa Le doy para atrás Y me hago eso Ponerte la skin Normal Sí Es que es una cagada Pero en verdad Según ellos lo han hecho queriendo No sé Ahora te invito O sea, me cago enterísimo O sea, enterísimo Vamos, y todo el mundo igual O sea, tú imagínate Que vayas a cuchillar a alguien Y sea un puto programa Vale, ahora sí que sí Personalizada ¿Qué? Es el uniforme el primero, ¿no? Sí, el de... Por segundo No, no, el de serie Y la cabeza igual Claro Es que tiene todo de serie Incluso el camuflaje Es lo malo Que se joda Que se joda Ya lo cambiarán No, no Es que ellos dicen Que lo han hecho queriendo Joder, pues nadie se va a coger Todos los skins Es que nadie se va a comprar Skin con nadie Ni la temporada Ahí está Uy, mete petanda Que ahora me toca a mí Dale, espacialismo Uy Ahí está Venga, me pongo abajo del todo, ¿vale? No, me voy a poner en bar Aquí se pueden hacer unos troles muy guapos Y cuando llega oficialmente Juan Senior Entre el 4 y el 6 Según mis infos Es el día 4 Pero no sé ¿El qué? Sí, tiene que hacer Poncho Tiene que hacer Un disparo, ¿vale? Si falla ese disparo Ha muerto Solo A ver ¿Puedo tener escudo? Oh, es que encima Está guay, está guay pensado Con escudo, ¿no? Para Como si vas campeando Vale Lo mal Lo mal Imagínate que se pudiera agachar Incluso agachado Molaría Ya, tío Que tuviera una El último Que fuera uno agachado Uf Strisper Alevis Sin duda Y que le ponga Unos bales de Fortnite Y si ves a uno Le empiezas a bailar ahí ¡Epa! Vale Esto me lleva un písimo, loco Me dame un segundito Que prepare la defensa, ¿vale? Sí Hostia, me falta yo Espérate Que he puesto los 3 Me falta yo Vale ¿Dónde estás? Abajo todo Dice ¿Cómo conoces caramelo? Estoy llegando, eh No te muevas Vale Dice Mi amigo No, no, no lo veo Dice Mi amigo Tenía Rainbow Y Ojo No pensé en comprármelo Porque me lo recomendó Y me dijo ¿Dónde estás, Joe? Ah, hostia Vale En capilla No te acerques Ahí Tengo que elegir a uno, ¿no? Sí Eh, pero no mire los pies, guarro Tic-tac, 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 tic-tac Y me mata Es muy fácil, tío Porque tienes el movimiento Es verdad Claro Y me mata el hijo de puta Así como un cun a mano, ¿sabes? Solo Es lo mismo, venga Es muy fácil Sí que es cierto, pero es fácil cuando te pones a pararte No, no, ya sabía que eres tú desde el principio Era para que te guste Porque dijera, sí, sabe quién soy Ah, sí Sí, sí, se nota mucho Vale, pues hazlo tú ahora mismo y yo tengo que elegir de primeras En plan tú me dices en qué posición estás y yo tengo que pegar un tiro a uno sí o sí, ¿vale? En plan yo voy a ir a toleche Y voy a disparar solamente a uno Bueno, yo voy a disparar ¿Y la skin del arma se pone o no? No, tienes que quitarla hasta las miras, todo Es que No sé, no está bien pensado, ¿eh? No ¿Por qué? No tienes que tener ninguna skin Si vas rápido no te enteras Vale, pon las cuatro, ¿vale? No, todo intentado, pero que no funciona Dice, si te pones encima de un holograma Incluye texta como un holograma Sí, Akiro Sí, porque está debajo Va a haber muchos trolleos en este momento Y si te pones encima es como si yo fuera el holograma Sí Yo voy a ir a tope, ¿vale? Yo te prometo, o sea Una cosa, en plan, nada más Entra, o sea, lo primero que hace Yo, por ejemplo, me fijo una máquina en la cabeza, ¿vale? Que es donde vas a disparar No me fijo en los pies ¿Dónde está la paga, tío? Hombre, me enciende que la has puesto en todo el piso, ¿sabes? Y ahí está un crimen alcado ¿Me he visto o no? Dios, qué posición tan buena, entonces, ¿no? Te he visto cuando estaba adentro Venga, mismo sitio Pasaste por encima, ¿no? ¿Verdad? No lo sé No me acuerdo Lo que pasa es que aquí lo que cuenta es, digamos, el tema de... Tú no metes más rápido, bastante rápido Vale No sé Me gusta mucho Valid, de momento Me gusta bastante El arma está chupisima, loco Ya No sé, ¿cuántos hace daño? Te metí tres, creo, ¿no? Eh, no me acuerdo Está muy guapa ¿Estás abajo? Sí, sí Yo voy a matarte, ¿vale? A ver si sé por dónde estás Con un puto glitch, tío Yo con un puto glitch el guarro, tío Es que el guarro sabe eso Aaaaaaah ¿Quién te gusta más, Alibi o Maestro? Eric, me gusta muchísimo Alibi, sinceramente Maestro no lo sé No lo veo muy... No lo sé ¿A ver cómo se veía? No, no creo que yo ¿Será él? Mira Ah, tío En verdad da mucho el pego, ¿eh? O sea, porque tú... Sí, 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 se dispone por si acaso Y dice, bah, no lo será, ¿sabes? Me da igual que me despegaste Es que es un... Yo digo, esto va a ser la temporada de los troleos O sea, pero... Y además que te los come, o sea... Mira, tú tiras un holograma Dejas que el enemigo lo vea El enemigo ya sabe que es un holograma Te pones encima Y ten huevos O sea, el enemigo no te va a disparar Porque ya he visto antes que eres un holograma O sea, que eres mentira, no sé ¿Te hubiese tocado, no? Sí, pero si estaba nada, no sé Digo, ¿cómo coño me he pegado? Si no estaba ni apuntando Y te mola eso de ser holograma Cuando sale bien En este caso... Es que encima es un huerro, cabrón, ¿eh? Se viene con un puto... Vist, tío Sí, o sea... IQ va a estar en el meta, sí o sí No, se me pude a una carga ¿Cojones? ¡Qué pesado, loco! ¡Qué pesado, loco! ¿Te creíste en plan que me iba para allá o no? Sí, ¿no? No Dice... Uno pregunta ¿Es un personaje que no sea Libby Si mete en el holograma, ¿se le ve? Sí, claro ¿Te acabó, Blas? No, tío, imagínate ya, eh Tocan todo suelteo Todo el mundo ahí Está dentro, ¿sabes? Está dentro de punta y todo dentro En plan... Tú imagínate que... Yo que sé, que soy Jager Y me meto dentro en plan... En plan... ¡Eh, Jager! Que se te ve En plan... ¡Calla! Que no me... En plan... ¡Calla! Sí, sí que se le ve Dice... Dile a tu amigo que no es que se buguee Es porque no tiene... Es porque no tienes ¿Cómo que no tienes? ¿A qué te refieres? No sé Antes has dicho algo de que se buguea Ah, vale, vale Vale, ya sé a lo que se refiere Antes cuando has tirado la carga El Alibi Si tú lo pones cerca de una pared No es que se buguee Es que no tienes espacio No, no, no Que se bugueó porque la tiré en un... Y se me cayó entre dos cojitas Y como no cae No podía cogerla Ah, vale Tanto controlado, pilla Vas a venir... Vente por arriba Por la escalera ¿Escalera es de cuál? Las de principal ¿La de aquí, no? Sí, las de bar Esto... Esto es una guarda Este es el personaje de las guardadas En serio Este es el personaje de las guardadas Loco Mira todo esto ¡Sú! ¡Nos vemos! ¡Loco es! ¡Loco es! Esto es una guarada O sea, tú pones todos estos delante Y aunque dispares O sea, si dispares, ¿por qué vas a disparar? Tú no lo puedes romper, ¿no? No, no puedes Encima que vuelve al mismo estado Tú imagínate Que tú disparas Sabes que con unos grandes me pongo yo delante Y no vas a volver a disparar Porque te va a detestar de nuevo No sé, a mí me parece una chetada esto Se pueden hacer muchos troleos, ¿eh? Se pueden hacer cosas muy chulas Demasiadas, o sea, demasiadas troleitas Así que se vienen bastantes troleitas al canal, compañeros Increíble No sé si, para jugar contra ella Es un dolor de cabeza, ya lo digo yo Bueno, el revólver no tiene muchas balas Lo que pasa es que tiene 78 balas O sea, 78 de daño, perdón 78 de daño O sea, 78, tío Johanna Ah, míralo Mira, esa es la verdad Dice, el domingo me felicitarás, ¿no? Dice, ¿es tu cumpleaños? Johanna, no lo sabía, no me acordaba Dice, Alibi me encanta Y el mapa de club Guau, ya ni te digo Suerte en el vestuario Hacia Johanna, mijita Pero es que es una guapada El mapa me encanta, ¿vale? Es chungo de poner Me lo has partido Como Alejandro San Eres chungo, hijo de puta Ah, ¿la hay que lo puedo romper o qué? Sí, la ve Y con la pistola lo parto, ¿cómo? Si le pegas abajo Se rompía En plan, si le pegas en los pies ¿No has visto lo que tiene en los pies? Sí Con la pistola, le pegas con los pies en la pistola Pero con cualquier cosa, ¿verdad? Con balas en todos también, cualquiera Sí, pero solo los pies A ver, Joe, ¿qué haces? ¿Me estás rompiendo en los cosas? No ¿Me estás rompiendo, cabrón? A ver si son falsos Uy, que doble ¿Cómo no se muerde? ¿What the fuck? Te he matado Mira, haciendo tedrosos te he matado, tío Atento Estaban muertos Mira, tu esponjión Lo hice, ¿no? Eso te lo dan mal Vale, vamos a mostrar los uniformes Y los camuflajes, ¿vale? Venga, chavales A ver si llegamos a 2.500 likes Yo creo que sí Podemos llegar, compañero Vamos a mostrarlo Compartir, publicar Estamos en efecto Podéis publicarlo O sea, publicarlo Podéis compartirlo en mis redes sociales Y me ayudaréis un montón Compañeros Estamos ya cerquita de 100.000 Así que Siempre es bueno ¿Has visto yo los camuflajes de temporada? Si vienen los barcos Putas y las apuestas Y cosas más La verdad es que sí Miramos a ver los camuflajes Un piso en Andorra ¿Otro? Otro Sí, ojalá Sí, ojalá Un piso Si quiera Vamos a ver los camuflajes Vale, este es el de Romano A ver si pongo el arma recta Vale, está SPQR En plan Senatu Populus Romanus Senatu y Pueblo Romano Significa SPQR Tenemos ese Este está bastante guay El de Carnaval Luego tendríamos el de Mármol Antiguo Que mola mucho Está muy guapo Y el de Renacimiento Por el tema ¿Tienes placa de plata? No, hasta los 100.000 lo tengo Sí, es Mojas Diego Sí, joder Está muy guapo, tío Está muy guapo este Me encanta Estos son los camuflajes, ¿vale? Por ejemplo Luego los Los uniformes de temporada Solo tenemos, creo A ver Sí, solo tenemos los anteriores O sea, solo tenemos los de Alevi y Maestro, ¿vale? Y los del Season Pass No tenemos los demás Dice Caramelo ¡Qué guapo puso el Jager, loco! What the fuck Caramelo, ¿ya está disponible en el trabajo El nuevo sistema de baneo de personajes? Eh, no ¿Cómo en el trabajo? Eh, Johnny, no, no No está El tema de los baneos no está Solo estaría para SL Vale, vamos a ver La accesión de cabeza Me molan bastante, ¿vale? Este es el de serie De Maestro O sea, aquí Tiene la cabecita roja y tal Tiene así una cicatriz Que atraviesa en plan La boca Eh, Tommy No hagas No hagas Spam, por fin Pues vas a ser bloqueado Compártelo Está muy guapo, ¿eh? Ambos Tanto el normal El de serie Con las Con las bolinas así en roja Como esta así de militar Mola bastante Y el uniforme Muy chulo Está muy guapo Maestro mola mucho Estéticamente mola muchísimo Están muy guapo Están muy chulos Le he comprado Para el Jägger El uniforme está ¿El uniforme cuál? Le queda El Jägger El traje este azul Que tiene, ¿sabes? Que es azulón Ah, sí Y el casco este Que pusieron nuevo El casco este blanco ¿Le queda loco? Mira La cabeza La cabeza de Libby Me encanta O sea, esta es la principal ¿Vale? La de serie Que tiene pinta de ser Oscurita De piel Y luego tiene esta Con el pañuelo en negro Está guapísimo Snip ¿No sirve? Yo diría que sí ¿Tú cómo lo tienes? La de Libby ¿A qué te refieres? ¿Te lo tienes de serie O lo tienes customizada? Es que lo voy a poner de serie Por hecho de pasar desapercibido Vamos a partida Igualada, igualada, igualada Venga, vamos a igualada Venga Vamos a igualada, ¿vale? Vamos a ver Qué podemos hacer con esto Octavio Me gustan los dos Pero me gustan mucho más Libby La verdad No sé, no sé muy bien por qué Pero sí Dice Ahora Leon servirá de mucho Contra Libby Creo que No, la verdad es que no No tiene por qué O sea, es como cualquier otro personaje Me gustaría que lo chetaran un poquito Porque el line está muy A mí no me gusta nada Está un poquito en la mierda Un poco Está inútil casi, tío Qué casualidad Mapa de villa No, tío ¿Lo puedes ir dentro, cabrón? Joder, casualidad, ¿no? Si no se puede elegir el tema de casuales igual Corra, gente, gente Ah, me la ha quitado, tío Uy, ancestro, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedes ir a Artstarch? Todo bien Feliz Por favor, güey Voy a elegirme... ¿Has probado ya el nuevo personaje? Sí ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Sí ¿Quién te crees que soy? La escopeta está muy chetada, ¿no? Sí Es una barbaridad, ¿no? Una puta barbaridad Sí Tiene un directo, ¿vale? Por si las moscas Ah, vale, vale, vale Mírame, caramelo Mírame El arma está muy buena El subarma principal No se mueve mucho Y está muy bien La del maestro se mueve bastante Para ser una ametralladora, tío Hostia, que tiene 80 balas acá, tú Ah, bueno, sí, claro ¡Anthusser! ¿Sabes que Anthusser? ¡Anthusser! Y además, hostia, que es una LMG En plan... Se dice todo Que se vende Anthusser a jugar Que ahí somos cinco, loco Pues sí Tenemos más posibilidades de coger el personaje Si quieres ir tan husser, vente Y si no quieres, también vente Te obligamos, joder Mírame el Jägger como lo tengo, eh Vévelo Mírame, mírame ¡Oh, la cabeza! Vente, que vente, que era loco Para irme a comprar algo Sí, acabamos de entrar en mi fiesta igualada No te preocupes Ah, vale, entonces esto hace más tiempo de ir a comprarme Sí Está muy guapo Sí Sobre todo el tema... Tengo un fin más veraniado ¿Y la habilidad ya has usado ya en un strike? ¿Has probado ya qué tal se... Eh... No para eso, sino para quedar A... Los gramas de alivio en una esquina Y tú justo detrás Pero detrás en plan escondido O tú o cualquiera de los tuyos Y el que se atreva a disparar Le va a revelar Y el que no Pues se va a cagar Y no va a saber que algo Algado tiene uno Imagínate colocar un... Te meto en una cosa Es bastante... Bueno, fácil en teoría, ¿vale? Porque el holograma tiene todo de serie Y no tiene miras Incluso el camuflaje tampoco tiene camuflaje ¿Sabes? Por ejemplo, la gorra que tiene de serie Alibi Eh... Tú la cambias Y si yo me pongo dentro Soy Alibi No, ¿verdad? No Va a ser en plan... En plan... Tienes que ir que se te ve en plan ¡Calla! ¡Calla! A ver, ¿se puede reforzar esto? ¿Pero que no me peguen en toda cara? No, se puede No se puede reforzar las botellinas Tiene una cosa Es que el holograma no se puede agachar nada O sea, está ahí quieto y empanado O sea, tú de estar de la misma forma Para dar el pego Tengo gente conmigo Ahora me pongo, ¿vale? ¿Tiene un escudo, tío? ¿En serio? Vale, sí Me cago en la puta, tío No entiendo ¿Qué mataron, güey? El Bleach Está asqueroso, tío No sé Para mí Bleach deberían quitarlo, tío Vaya basura y personaje, tío No voy a dejarlo Ahí viene Bleach No, no, es que va Bleach No, no, es que va Bleach O sea, ya está Se ha hecho la partida de la Bleach No, simplemente con que vaya de frente No, no te ha pegado Sí, lo están diciendo No tiene ni una bala a la cara, ¿sabes? Sí, lo están diciendo a los nuestros En plan, Bleach en los TTS En plan, ¿en serio, tío? ¿Te vas a coger a Bleach aquí? Y sí En plan, jeje, voy En fin Pues vamos a ir un poco Es que es absurdo Yo no me cogería a Bleach en los TTS En plan Hola ¿Qué te pillas tú? Uh, asá, me ha pillado ¿Cómo? Vale, vale Vamos juntos Me pillo al line Ok Yayo En consola saldrá Entre el día 4 y el 6 Ha dicho gente que Que el día 6 Pero en principio dijeron que el 4 Y se me ha aflindido que lo del Bleach Es que el Bleach deberían quitarlo O sea, un personaje Rotísimo Debían ponerlo como estaba antes Con la velocidad de antes Y con el correr de antes No como ahora Ahora es Es que antes era muy inútil también Vamos a perecer hasta rotísimo O sea Con Bleach es Te ciega Y antes de que Estés, digamos Viendo Te vuelve a acelerar otra vez Mami, que Que son TTS En plan No queremos ganar Queremos jugar con personajes nuevos Mira, Lut Dice Eka dice Caramelo ¿Te puedes coger la escopeta de maestro Y la ligera Con mira por 4? Pues sí Para ver cómo se mueve Si me dejan, sí De que estamos con Con más gente En partida Así que a ver Qué tal, mijitos Hay que sentarte aquí, tío Tenemos una ventana Mata Mata, me mata Cabrón Que rápido Tómate tú Yur 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 Ya sé que está En Yur Ganamos 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 Sí Reductor 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 Alambre ¿Qué más tengo? Alambre O escudo Vale Pero van a ir igual Van a ir con el mismo O sea, es que encima Son igual de cerdos O sea, van a ir con Bleach Vamos a cambiar duro Duro Y doca O sea, son iguales De su normal Dice Dato curioso Si pasas por encima De uno Grama con el dron Grana de humo flash Sí, te marca O sea, te marca con todo Lo hemos visto antes Y te marca absolutamente Con todo No, voy a jugar En plan Todo cerdo aquí Todo cerdo Todo cerdo No lo entiendo Cómo juegan así En TTS Y encima Ola O sea, que este rango No vale para nada Por nada Esto se ve bien aquí Aquí es para echarse Una risa Y están aquí Todavía como Hay que ganarse Sí o sí Vale, una trampillita abierta Vale, esto Voy a ponerlo No, aquí no Que como me Eh, no Aquí no hay una trampa No, chiquillos ¿Eres tu Jägger? Perde, perde Sí ¿Abro? Sí Aquí se quedó A ver si me con lo que sea Vale, a mirar camaritas Toma Vale, ya están aquí Uy, qué guapo Como es el tema ¿Cómo es el tema del pin ahora? Tío, es la gente Bato Caramelo, tío Está dentro del medio ¿Está dentro del medio, cabrón? Pero eso es que no sé que estaba ahí Y lo mate ¿Lo has matado? ¿Lo mate? No ¿No lo mate? Hijo puta No sé que estaba ahí, tío No, no No ¿Por qué pique tu defensa, dude? Ah, mira la muerte Ha cambiado ¿Ha visto el tema de los iconos? Ha cambiado ¿Cómo el tema de los iconos? Eh Para arriba, para la derecha Sí Había uno para dos, ¿vale? Y me he cargado a Ash Y cuando me he cargado a Ash Mi compañero había tirado a uno Pues ese cuando ha muerto Se le ha visto una calavera En plan Una calavera de... Pero como una máscara de gas Muy extraño, tío Qué extraño, tío No, eso no es verdad Es verdad Sí, la calavera No sé Ha sido muy extraño, sinceramente Eh Pues otra vida Ahí por el mismo sitio No, vamos a ir por otro lado Sin ver la gente Como se aprende a base de mala En plan Hay que rusar a tope Y que sale, pues, nice Y no, pues, nada Dice, ¿qué opinas? Se coló ahí como nada Y yo dis... Dice, el icono era una cara Pero era una cara Como la de Smoke, ¿vale? Muy parecida No igual, pero... Pero rediseñada mucho Está bien, yo diré Todavía Dice, ¿puedes checar el recoil de Smoke? La SMG Eh... Si me quitan a los personajes nuevos Lo utilizo Si no, en el ataque En la siguiente me cojo a Sledge Dice, sí, hice un ace Incluyendo a ESMO Sí Mira, esto es el símbolo de Sledge Que nos podemos meter dentro Mira el tío Te has dado cuenta Hostia, es verdad Digo, digo Que rápido se inclina Claro, es que han puesto el tema De inclinarse rápido Te has dado cuenta Que bueno Sí, hice yo ¿Aquí no hay nada que se abre o qué? Cuatro Oh, es verdad Tuve el tema de inclinarse O sea, de instalar al suelo O te agachas Tengo que traer el silencio de la arma ¿Por qué? Madre mía O este tío El hacker O me acaba de matar A través de un suelo O para abajo, ¿sabes? Haciendo una rafa Estando en la temporada que estamos A saber Uy, me encanta esa música ¿Dónde está el objetivo, tú? ¿Cómo ha chico el mapa? Aquí no es tú Hay uno más, tío ¿Dónde carajo está el mapa, tío? ¿Pero por qué no recarga? Ahora ¿No crees que hay problemas Con el tema de recarga? ¿O hay algo diferente? Sí, me pensaba antes Hay veces que en plan Que recargamos Y no recarga en sí Vale, el capital tiene Vale, manto Un minuto veinte Yo no sé dónde está el mapa Directo abajo Está en arriba Tengo que ir a la derecha No, parece que me iba a esperar Es que son tan cerdos, ¿vale? Que juegan tan cerdo Que el tío iba a esperar Puto, me ha dado, tío Hostia, sí se me olvida Coger personaje, tío Lo pillé Yo también, maestro Vale Vamos a probar la escopeta A ver qué tal está Ya he visto que la metreadora Está muy, muy cheta ¿Vale? Además que no se mueve nada Dice, me encanta Como Caramelo Siempre se equivoca Y mete el tron Por donde está cerrado Y luego lo tiene que sacar Pues sí Ah, le tiene que haber puesto el láser Pero bueno Por ejemplo Una duda Bueno, luego se lo pregunto También si viene ¿Tú sabes Si a Bax le pones el láser Cuando disparas con una escopeta Rompe diferente? Pues ni idea No sé Uno dijo que me trajeron hace poco O sea, me la dijeron hace poco No molaría que sí Es que claro Si tú le parás de cadera Con una escopeta Se supone que va más recto, ¿no? No sé O al menos con un arma Un micrante, no sé Ah, está guay, está guay Está guay Tenemos aquí la mega escopeta Es que no sé cómo ponerlo bien Eh, sí, Angus Estamos en los TTS Worldlight está la ventana aquí, loco Vale, aquí en todo el puto mete tú Mira, mira Se me queda en mi stand-by Mira, caramelo, caramelo ¿Dónde estás? Aquí, aquí atrás estoy ya No, yo soy el maestro Yo soy el maestro Maestro, aquí es mi Se me quedó el chip en stand-by Ah, pero porque está muy cerca Si lo pones muy cerca de esto Tienes que ponerlo lejado de las cosas Auxa 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 Mola, eh Tan guay la mierda de esa Maestro sí que diría que debería ser de punto Otra vez con el glitch Cancino, loco ¿Qué viene? ¿Qué viene? Es que vienen todos detrás del glitch Yo no se lo han jugado de otra manera O sea, el glitch delante y todos detrás Eh, Mario... Sí, Mario Felipe, bienvenido No me acuerdo si era Mario Felipe o Felipe Aseca Pero es Mario Felipe, compañero ¿Está Ancetro? ¡Ancetro! Ian Husser, no sé si está Una escopeta con 31 balas Ah, un Husser Una escopeta con 31 balas, loco Voy a ver si está dando Husser Que tiene 31 balas, dices La escopeta está chetadísima Tengo que probar Vamos a ver si juegas Me decís, ¿será un Husser o un Seriño? ¿Alevi tiene Aux? No, solo los personajes con blindaje 3 Es decir, los personajes pesados Van a tener Aux, ¿vale? En teoría O pueden tener Aux, me habría dicho Vamos a hacer las más igualadas Dice, un terrorista Roba una cosechadora ¿Se puede decir que va sembrando el pánico? Hombre va al cine y lo atropella a un camión ¿Se puede decir que no vio el trailer? ¡Ajá! Chista Tiene menos gracia que un chiste falso O sea, que un chiste falso No me he perdido No creo que la escopeta, en verdad Ah, vamos a darle otra Porque creo que no viene Podría ser más cute Hay varios fallos Ahora te lo comento A ver Ahí hemos leto de fin de temporada para Para echarles un ojo Saludos Eh, Aaron No De momento no hay Tema moleto creo que no hay Chirurain, voy a cogerme la escopeta, ¿vale? Ah, lo que te voy a decir Cuando matas con Alibi Con su Con la MX4 Sí El icono está mal hecho Muy mal hecho, además ¿Qué icono? El icono de cuando tú matas a alguien Está muy mal hecho El icono del arma con el que lo matas No se merecen nada a Aux Eh, Daniel Go, Daniel Lo tienes en la descripción, ¿vale? El tema de mi PC Es que no me la sé en memoria Sí, Ferfero Vamos a probar todos los personajes No te preocupes Dice Buenas Caramelos No sabes cuándo saldrán oficialmente los operadores Entre el 4 y el 6 de este mes Bueno, el mes de junio Entre el 4 y el 6 Diría que es el 4 Si corres dentro de una universidad Se costira car Madre mía Francisco Ese es malo de cojones, ¿eh? Muy malo Ese también, Paul Muy malo Si cortas la cabeza a capitado Es un descapitado Sí Por 2 No es completamente loco Eh, ven ya Porque está buggeado Esto es solo para los TTS Esto luego ya lo pondrán bien Es como cuando Bueno, lo que pasó en los TTS Con Outrores, ¿vale? En principio solo era un día Luego ponían 3 días Y luego estuvo como una semana O dos semanas Outrores Sí ¡Oiga! ¡Qué buena, loco! Mira que mapita es tú No me aclaro a esto de De elegir primero posición, tío Yo no sé qué pillo a armadura, tío Yo tampoco Es que ya, no sé Solo quiere defensa Vale, han cogido a Iku No lo voy a haber cogido Vamos a pillar a Sledge Por el hecho de que han cambiado las Las miras Las miras, perdón Eh, los recoil Y, perante, loco Eh, compensador, reductor Vale Guys, look at me Look at me ¿Quién es? Chunda, chunda, chunda El buen reclutilla Dice ¿Te gustan los escalos dutics? Si te gustan ¿Cómo ves el look nuevo? Eh... Me gustaban al principio Luego ya dejaron de gustarme Con el tema de tanto salto Correr por las paredes y tal Me dejaron de gustar Y este último La verdad es que le veo Muy buena pinta A ver Dice Se ve brutal esa pantalla de carga La verdad es que Mariano Muy, muy cierto Se ve muy chulo Y además es como un No sé Es como un pequeño zoom Que le hacen, ¿vale? Está muy guapo Y además sí Como un pequeño zoom Pero en diagonal Está muy guapo Y Battlefield V sale Eh... Mañana creo que sale Anunciado, ¿vale? ¿Dónde están, tío? ¿Esto qué es? Bomba Eh... ¿Están arriba? Creo que sí Sí, le voy a probar No te preocupes Eh... Bueno, voy a probar Voy a probar la de Fletch Vale, que es la misma No, ayer el psycho Que nos encontramos Era hacker No era pro player Era alguien que se hacía Pasar por él ¡Hala! Si te me has cerrado Ahora tú Vale, vamos a probar Los recoil Vamos a irnos a que atrás No se va mucho Es que con las SMG Un coño Vaya, con las SMG Se dispara así En plan Tiro a tiro O cada 3-4 tiros Vale, en plan Si no es desperdiciar Balas Y se te va todo A la puta Es que tarda mucho Y además Hay veces que se queda Bugeado A ver La verdad Que ahora Por la carga Vale, vamos a ver Vamos a ver Donde comunica esto Ahora Que no me acuerdo Mira, trampillas ya no hay Vamos a ver Bien. Trae Visio Ya King membership Ok, vamos a ver Ok, vamos a ver Que entonces Visio Río En el Corridor Enlight전에 Det Coasa Veravía Te Flequi Tranquil Bueno Río Toda Se ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? Está súper extraño atacar esto ahora, enserio, o sea no puedes tirarte por trampillas porque no hay... ¡Es un bube que guapo como uno! Estás souple centrado, ¿no? ¿Si, por qué? Porque en todos lados Es que me he quedado sin balas en todos lados Por hacer la prueba de demostración Bueno, de la SMG de Smoke Me he quedado sin balas No tengo nada ni bueno Dice, si hacéis si es tan malos os tiro por la ventana ¿Qué mapas son los que han cambiado? En principio solo este, ¿vale? En principio solo este Y para la siguiente temporada van a cambiar El de Favela Y para la última van a cambiar WTF, ¿y ahora cómo se defiende esto, tío? Para el último van a cambiar el mapa De Herford, ¿vale? Ahí está Mola, mola esto de pensar nuevas estrategias Porque son mapas diferentes Es el mismo mapa, pero diferente ¿Por qué me dejas? Ah, vale, por esta mierda ¿Cuándo se le para todos? El día 4 en principio El 4 o el 6 Si rapas a Caveira Entonces es Calveira No diría así Madre mía, con la puta roto ¿Quién es? ¿Quién es? Le hemos instalado a la tercera planta ¿Sabes? Vale, estamos uno en Calabomo Hostia, que susto me ha pegado Tú pensabas Mira Esto me va a causar más problemas ¿Cuál de ella? Digo, he visto a uno Yo soy el 2 Y he visto a esta tercera Escucha Es muy mire Esto ha campeado Se la come Está muy guapo Me mola mucho Me mola mucho el 9 Tiene una ventaja Y en la sala de caja ¿Por qué las personas aún están en caja? Madre mía, pero como es tan tóxico el pavo ese Han saltado ya, están en el azul Vale, buena No lo ha matado ¿En serio ese era uno? Vale Uno derecho ¡No! No me ha deshacido el cabrón Ese es muy pulsi, se queda en medio hora ahí, tío No me ha deshacido el Coño, usé algo, se me ha quedado disparado Albijero, bienvenido Me he quedado pensando antes, tío, que me he quedado todo rayado, digo, ¿qué cojones? Estaba escuchando algo a mi derecha, digo, pero, digo, eso no puede ser humano porque está todo el rato como pum, pum, pum Había algo, había algo superpuesto, estaba bugeado o algo Vamos a ir en este caso, ¿con cuál vamos? Vamos Vamos a ir con back Vamos a ir con back Exacto Y además, ahora con back, con miras largas, va a ser la polla La polla y mi nacre Johanna, que no pasa nada, compañera Sí, obviamente quería la kill, quería la baja No me jodas Joder, pero ahí te la jugaste demasiado Estaba viendo dónde estaba, te tomabas ahí y te saltabas, y no podía ni pasar Tío, que estábamos en el segundo cero y no tenía intenciones de pasar, tío ¿Por qué no podía, por ahí? Sí, que sí, que podía, así salto yo por ahí tres veces Que no, que estaba bugeado y... Que no, que salto yo tres veces El escudo Que salto yo por ahí ¿Sí? Sí Pues él intentaba, se lo veía antes Y luego lo conseguía Sí, 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 que es lo que es Pussy, Josh ¿Dónde está? Y parece ser que el que no sabe eres tú, mijito Tiene dos variaciones Está abajo, está abajo ¿Qué tal el back? Vamos a probarlo ahora, a ver qué tal está Mira, estoy probándolo, a ver Bueno, no sé yo, ¿eh? Vale, sí, sí controla, así que va bien Vale, sin controlar Yo creo que ahí está perfecto, ¿eh? Sí Yo creo que estaba ahí Los nuevos recoil están tan guapos Madre mía, que está guapo diciendo De lejos esto da un poco... Un poco cantaña, ¿eh? De lejos esto da un poco... De lejos esto da un poco... De lejos están para abajo, tú Tío, que se pone en medio Es que me cago en su... Es que... Es que... Madre mía Es que... Te puede... Te puede dar la habilidad, tío Te puede dar la habilidad, tío Cam, bro Yo soy tu mano Vale, tienen... Tienen puesta cámara blindada, tío Un pin, ok Un pin Este va a apoyarles rápido Vale Es muy mal, es verdad Se me ponía delante Me voy de... Porque... Me molestaba y me matan por atrás, ¿sabes? Eh... Sí, Javi, es más En la anterior hemos jugado... En igualadas en Villa Está guapa, en verdad me mola Pero es... De momento, obviamente, no lo conocemos Entonces, es difícil He cogido... ¡Bien! ¡Alevi! ¡Bien! ¡Scuto! ¡Granada! ¡Granat! Eh... ¿Podrás mirar las estéticas? Sí, las mira, mira Se inspiró uno Sí, el flex ese 26 de daño 950 de cadencia Y 30 de capacidad de balas Guay ¡Vamos, chavales! Que ganamos la Proliga Al Vigero Han cambiado mil cosas En serio, mil cosas ¡No! ¡Vaya, loco! ¿Por qué me he inclinado? Si no, lo vuelvo a hacer al pulse ¡Hostia! Y ahora esto... ¡Uh! Guay, me mola ¡Las skins! Eh... ¿Tengo alguna en esta? Creo que no Ah, no, ya las voy a enseñar porque no tengo ninguna skin en esta En esta... En esta... En este personaje puesto, ¿vale? ¡Vale! 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 Toda ti Ay, el pulse Toma por saco Digo, ¿cómo lo ha matado? Quiero que disparen al mío Gente detrás Esmo, cuida detrás No Por partes principales No había nadie ahí Estabas tú, cabrón Te lo he dicho Pues detrás tú ya No le da ninguna No, pero está guay Porque se ha quedado mirando A ver cuál era el enemigo Plant In the mark ¿Habéis la cámara? ¿Cómo me destruye la cámara disparando? Si me la tengo abierta La he pegado con la boladura No, no, no Es verdad, ¿dónde coño está? No lo sé Yo creo que le he pegado Algunas le he pegado Pero no le quita ninguna Según eso En fin Vale, toca Ataque de nuevo Lo que pasa es que obviamente El tema de la Alibi Sí que es cierto que te puede salvar Bueno, salvar Te puede dar un poco de info En el tema de los spawn kill y tal Pero Donde reside su potencial Es cuando están dentro Si están fuera No sirve de nada Vamos a ver Voy yo con Blitz Compañero Voy yo con este Con el Glass No, no es por Ash Es por temas servidores No sé Es raro, ¿vale? Todos los personajes Tienen la misma hitbox La misma Sí, la misma caja de impactos Pero No sé Le regalo el recoil a Ela A todos Tomás O Tomás A todos, ¿vale? Le regalo los recoils Y me lo han bastante La verdad es que Están muy bien ahora No la he probado todavía Yo creo que sí Que habrá mejorado bastante Está bueno Recuerda el nuevo Y se utiliza cabrera Con la cámara Madre mía Eso sí que es un Sacrilegio Están abajo ¿Abajo todo? Sí ¿En serio? No es lo que forzamos Nada arriba Dark Prefiero bombas La verdad En el último Segundo ¿Ves algo? No Me saltó por arriba Hostias Esto sí que va a ser una putada Compañero El tema de con glass Que te agaches Tío Por el tema de los trozos Vaya puta mierda ¿Por qué tengo clamor con glass? ¿Por qué tengo clamor con glass? Tengo clamor loco Tengo clamor loco Otro ¿Ha llevado esto hoy? Sí Tengo ¡Oh, no! Laico haciendo trozos, tirándose la trampilla. ¡Está jodido de cojones! ¡Que mal es, no! ¡Oh, no lo he dado tiempo! ¡Que mal es, tío! ¡Que mal es, tío! ¡Que mal es, tío! ¡Pues no lo sé! ¡Creo que no! Pero es que las trabaciones estaban de puta pena. ¿Y sabes por qué no? Por el hecho de que... Bueno, no lo sé, ¿verdad? ¿Defender? Yo tengo que coger a Elvi. Ah, Elvi. Ah, atacamos. ¿Otra vez? No. Ah, no. Bueno, me he cogido a Echo, tío, vaya mierda. Dice que ahora mismo está en un meta nuevo. Sin humo, todos debemos aprender de él. O sea, si te has dado cuenta... O sea, cuando... Me asomé al garaje era para tirar el humo justo delante de la puerta y así avanzar un poquito. Sí, sí. Pero... He aparecido con la claim. Le digo, uy. Digo, no, esto no era. Dice... Carmelo, tí, no mames, güey. 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 Ese carajo. Vale, ¿qué pasa, no? Tío, la caballera con el vestido rosa, ¿sabes? Con Lilo, ¿no? Está muy guapo. No sé, me mola bastante el juego ahora, ¿eh? Mira. Todos en el mismo, loco. Todos uno detrás de otro. Ah, tiene el mismo que yo. Este está guay. No le hemos reforzado ni uno, ¿no, verdad? Close the hatch. Siete, que no quería subir yo porque digo, soy un puto blindaje 3. Supongo que alguien con blindaje 1 irá para allá, ¿no? Dice, Carmelo, ¿por qué no se usa ya cabera? Sí que se usa. ¿Quién no ha dicho eso? Y Guillermo, practicar mucho, jugar mucho, compañero. Vale, han abierto el túnel. El cabrera va a morir en 3, 2, 1. Es verdad, que yo soy Econ. No me suena el teléfono. Wow. Nice. Y ahí se lanzaron, ¿eh? Sí. Vale, lo tienes en la esquina, ¿vale? Lado derecho. Dale, hostias. Joder, la cabrera, loco. Un tirable, ¿eh? He matado. ¿Qué pasa con las malditas integraciones extranjeras, tío? El puto sonido de mierda. Ah, tengo sed aquí atrás, ¿eh? ¿Veis lo que se escucha, tío? Son colisiones. Vale, tengo sedas conmigo, ¿vale? Que mierda suena. Pero... Llévate usando esto con el brazo, ¿eh? ¿Estás ahí contigo? Sí. Vale, lo veo. Aguantale, aguantale. La derecha, la derecha, la derecha, la derecha. Mismo sitio. Pica al medio. Vale, se va a la puerta izquierda. Entra en la otra bomba. No tiene sedada. No te preocupes. Tengo que pasar por Almería primero, ¿vale? Ah, me mata. Tocado, ¿eh? Mira tu vida. Buenísimo. ¿No escuchas esto de aquí, tío? Sí. El tung tung. Era bugueado. Me hicieron bugueado. No lo sé, pero... Antes también sonaba lo mismo, tío. El nice boss calla. Sé que eres un bot. Por cierto, no me vanés. Pues coño, no digas nada. Se sabe que eres un bot. Vamos a ver si, tío. Ah, sí que... Alimi, por favor, and win. Por favor. Bro. Oh. Qué bueno, loco. Qué bueno. Gracias, bro. And win for you. Thanks. Va para abajo, ¿no? Sí. ¿Qué tengo? La escopeta. Vamos a coger a la mierda esta. A tope, loco. The Titan. Pues un saludo para ti desde España para Argentina, compañero. Un saludo para toda Argentina entera. Entera, perdón. Los recoil sí han cambiado y mucho. Esto. Prueba, Ela. Es que me... No sé. Me apetece primero, no sé. Jugar con los nuevos, vaya. Así que siento que aquí colisiona mucho siempre la cosa, eh. Es porque hay muchos objetos que se mueven y se destruyen, ¿sabes? Sí. Esto mola mucho. Esto mola mucho, eh. Dice, caramelo, me he comprado la Star TV Edition. ¿Algún consejo para conseguir más agentes? Comprártelo en la otra edición, en serio. Cómprate otra edición. Es que la Star TV Edition es... No deberían venderla, sinceramente. No, pero lo que hace es joder a los jugadores. Soy... Uy, soy anónimo. Soy anónimo. Un suelito, compañero. Te mantendrás ahí en el anonimato hasta que me digas tu nombre. Pues nada, muchas gracias por suscribirte, amigo. Muchas gracias. Es verdad, tengo las mierdas estas. ¿Qué suena, tío? Ahí estoy poniendo las mierdas esas. Creo que hay alguien en el túnel, eh. Sí, hay alguien en el túnel, eh. ¿Túnel? Ok. Incoming. Vale, eso es por... Vale, arriba. No, me mata, tío. No, me mata, tío. Espogea mu... 10 de vida. Espogea mucho, tío. Mírame en la cámara trasera. Mírame en la cámara de maestros trasera. Vamos, hostia. Aparece ya. Bueno. Oh, no, no, no. Lo despase de llovido, ¿no? Sí, está con el smoke, tío. Me cago en la puta. Vale, uno ya es adentro, eh. Vale. Y otro arriba. Buena. Los dos, allí. Marcaos. ¿Se mató, hostias? ¿Está en los dañitos, no? Sí. Oh, no lo vi a tiempo. Parece más rápido de lo que es, eh. En verdad, maestro. No sé, me mola. Tenemos, compañero. Tenemos que ganar. ¿Cuánto tiempo dura el TDS? Pues no se sabe. Dice, cada rato muere tu amigo. A ver. Alguien tendrá que morir alguna vez. Vale, voy a cogerme en este caso a... ¿Dónde es con quién he ido? Con Glass. Voy a cogerme a Ash. Con... Vamos a cambiar de configuración. Mira, Akog. Quitamos el silenciador. Y... ¿Listo? Sí, listo. Vale, vámonos. ¿Cómo mejora mi puntería? Jugando mucho, Raiko. Es que la gente se piensa que... En plan... Caramelo, ¿cómo hago tal cosa? ¿Cómo soy mejor? Pues jugando mucho. Es así. Sí, sí. Es que es lo que te digo, Benja. No parece velocidad 1, sinceramente. Por eso te digo. Que parece más rápido de lo que es. Pero, Poncho, no de todos, ¿vale? No de todos los velocidades 3. Dice... Modificaron las velocidades de los 3 y los de los 1. Pero no de todos. Mira, tú. Y ahora no hay una tronera aquí para los drones. Ahí la nada. Él la sigue igual, solo que con diferentes recueyes. Abajo. Les abrimos trampillas, eh. Eh... Se obtiene. Dice... ¿Sabes inglés de perfección? Se inglés es lo básico. No. Hello, buenos días. Buenas tardes. Eh... ¿De stream? Sí. Dice... ¿Implementarán los de 5 rondas en... Cada rol en Proliga? Sí. Pero son en Proliga. Y Lehan, de momento son las de siempre. ¿Vale cómo dispara esto? Vale. Me parece que con el tema de las inclinaciones rápida... Eh... No sé. Bueno, pues empieza bien, ¿sabes? Hay muchas colisiones, tío. Vamos a ir con nuestro troncito. Tiramos el nuevo. Muchas gracias, Oriol. Muchas gracias. Un salito. Ok. Un salito. Un salito. Un salito. Sí que te ha cerrado. Pero he escuchado una explosión. Podría haberla verde. Sí viene un ruseo. Sí viene un ruseo. A ver... No, no se viene un ruseo. Un salito. Tienes una en el pin, ¿vale? Tienes una en el pin, ¿vale? Un salito. No, no se viene un ruseo. No, por arriba. ¡Joder! No pasa nada, hostias. Un salito. Tocan torso, ¿sabes? Sí. Dark, no te preocupes. En plan, no puedes dar info porque cuando tú lo dices y a mí me llega, han pasado como... Bueno, tú ya... No lo ves, por así decirlo, ¿vale? Hay 30 segundos de diferencia entre lo que tú ves y yo he hecho. Dice, no entendí lo que hace maestro. Eh... Disparar mucho. No, tiene dos torretas, ¿vale? Son un poco absurdas ya que... Uf... Es como un Neko pero más agresivo y es... Estático, no sé. Para mí no me gusta. La verdad. Yo pensé que iba a ser móvil, que ibas a poder moverte un poquito, pero nada, no... Me mora. No va a hacer mucho con él, la verdad. ¿Qué ha pasado? Eh... ¿Entras o qué? ¿Están esperándome o qué? No, justo acabamos de terminar una. Uf, menos mal. Tengo suerte. Vamos, sí, hemos hecho dos. Vale. Sí, sí, sí. Digo yo, porque me he ido una hora casi. No. En los cuarenta minutos. Dice Octavio, no me gusta el nuevo Rainbow. A mí sí que me mola, y me mola y demás bastante. Yo también estoy con la principal. Sí, te invito, te invito. Estás en el TTS, ¿no? Sí, sí, sí. Está en algo también. Ah, puedes invitarlo. Eh... Está bueno molestar, no lo va a ver. Me hablo hace un rato. Eh... Es que nunca veo el tema de los mensajes en Discord, tío. Mira aquí. Qué triste. No, pero porque tengo aquí mucho. Y no me suelo fijar. Y además, como te cambias el logo a dos por tres. Ah, haz lo que te digo. Eh... Son amigos. Pasa que igual es muy selectivo eso. Demasiado vaya. Dónde puedes buscar... Dime. Sí, así, 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 así. De esa forma... Por eso te llena lejos de mensajes. Ya, eso sí. Dice, ¿dónde puedes buscar los TTS? Eh... En Uplay, ¿vale? Tiene que ser en Uplay. El recoil de Jager no lo he probado todavía. Pero... Si es como en el anterior, que supongo que sí, es una chatada. Ah, tengo la mano en una pinza. No sé, la he cogido antes por aquí. Que también te digo... No sé qué hace una pinza en mi cuarto. Pero... Sí, Tom. Es el... Este server. Vale, no ha costado. Invítelo. ¿Cuandras? Sí. Ah, pero espérale. A ver si estamos en el... Eh... A ver si están en el TTS. Sí, sí, sí. Le voy a decir eso mismo. Dice, me gustaría que sacara un Rainbow 2 para que se ponga de moda y juguemos todos. Pues yo no. No se pondría de moda si sacara un Rainbow 2. Las segundas partes nunca fueron buenas, compañero. Vale, dices que no viene. Que vamos, vamos. Vale. Sí, yo creo que porque hoy he estado comiendo y era... En plan... Tenía bolsa de patatas y... Como era de hace unos días las patatas, pues tenía esta pinza puesta. Para que no se pudiese ir a mala. Y... Por eso la tendría puesta o algo. Mari Carmen. Yo lo tengo. Yo sí que recomiendo Season Pass, pero ya como tú veas. Eso... ¡Hola! Mira cómo se ve Torre tú. Pero aún así sigue siendo igual de mala. Está muy guapo. ¿Esto qué es? Uy, bien. ¡Maestro! Hello, my friend. Buah, cómo cambia el acento, loco. Parezco portugués. Letal. Los personajes muy chulos, muy guapos. Prefiero a Levi sin duda. Prefiero a Levi de siempre. Pero bueno. ¿Se ven más bonitos los nombres ahora o qué? De lo... De la persona. Sí, verdad. Aquí. Han cambiado creo el... La fuente. La fuente, sí. Se ve diferente, se ve guay. Muy chulo. ¿Notáis la fuente de... Bueno, la fuente. Las letras. La tipología de las letras diferentes. Yo lo veo así. Está guay. Eh... De pro... Creo que eres portugués. Aún así he entendido lo que has dicho. Ahora te lo explico, ¿vale? Maestro lo que tiene es... Debilidad. Dos torretas, ¿vale? Las cuales las puedes poner donde tú quieras. Siempre y cuando llegues a ponerlas ahí. Y son... Blindadas. ¿Vale? Por ejemplo, yo la pongo aquí. Aquí es blindada. No le afectan los tiros, ¿vale? Pero cuando abro... Soy vulnerable. Pero puedo disparar. Tenemos la guerra de las galaxias. Cada impacto de este láser quita 5, ¿vale? ¿Esto caía? ¿Seguro zona? Ah, sí. Sí, vamos. ¡Cierre! También tiene una LMG... De 80 balas con AKOS, ¿vale? Mira, mira, larga. Ahí está abierto, tío. Ahí está abierto. Ahí está. Y si, por favor, los que estéis en el chat... No escribáis en mayúsculas, ¿vale? Por el vídeo escribí en mayúsculas. El revólver no mata. Uno de vida. Hostia, me he tirado a travesar Pira, papu, pipa, papu, pam Me suena el pavo ese El tic tac voy Se me ha hecho jugar varias veces con él Pero no lo cc's Oye, por cierto, caramelo Yo voy a intentar coger los botanjes de tal vez que pueda, ¿vale? Si quieres uno, me guises y lo cambiamos al instante Ok O sea, tenemos doble chance de coger los entrenadores Yo puedo cogerlo, yo puedo cogerlo de maestro Ok No, sí, sí, pero no utilizarlo Obviamente Sí, sí, pero no, pero lo puedo coger al menos Puedes dejarlo como puesto para la cámara No, no, está por detrás, eh No creo que tenga ángulo de ahí Tiene que estar en tu puerta Tiene que estar en tu puerta Ese era el que tú lo habías pegado, ¿verdad? En el centro Estaba... Se ha pegado una... Aún la vida Sí Estaba aún la vida ¡Qué cabrón! ¡Si me la ha quitado el Esmo! ¡Tu rata, tío! El que te da el cielo me la ha quitado No me la ha quitado hasta ahora ¡Qué rata! Mira, sí, los enseño si quieres Voy a pillarme la PW Que es un arma bastante guapa Para ver los camuflajes En verdad me acabo de inventar, ¿no? Pero bueno Eh... Voy a pillar este, que es el más chulo En la USP vamos a poner otro camuflaje Oigan, ¿Han cambiado mil cosas, vale? ¡Muchas cosas! Tiene que ir a pillarme No, creo que no No sé por qué No sé por qué Quiere darle Eh, Ángel, han cambiado mil cosas, ¿vale? ¡Muchas cosas! La verdad Tienes vídeos sobre ello de... De todo Para más resumido Porque seguramente te voy a decir cosas Y se me lo han olvidado Pero en principio ¿Un vídeo? Yo he visto como 5, ¿eh? Vídeo, o sea, varios, varios Varios vídeos Sí, sí, sí O sea, has explorado todo el tema O sea, todo lo que hay del DLC Lo has... Sí Lo has sacado La verdad es que lo es suyo ¿Para qué en... No sé? Meter todo en el mismo saco Claro, por favor Por ejemplo Me hubiera hacer un vídeo de 5 horas Que es lo que has hecho... Si hubiera, por ejemplo, mezclado todos los vídeos A lo mejor hubiera sido un vídeo de 20 minutos, 25 minutos Algo en plan... Demasió largo No, creo que más, creo que más, ¿eh? Tiro, por ejemplo Hay gente que a lo mejor... Pero además... Pero además ha salido por partes O sea, tú... A la hora que salían eso Tú tiras vídeos Todas las cosas... Todas las cosas... Todas las cosas... Los leaks que salían Sí Parece que en plan... Yo lo vi todo de seguido y luego ya dije... Pues digo, voy a ponerlo todo aparte Porque, por ejemplo A la gente que no le interese ver el... El lit de Thatcher Porque eso lo voy a meter cuando vaya a ver los personajes nuevos, ¿sabes? Ajá, también eso Sí ¡Uy! ¡Nas trae! ¡Nas trae! ¡Nas trae! ¡Nas trae! ¡Mira a gasto! ¡Au! Caramelo, estaba ahí ¿De dónde me dio? Ah... No sé Ahí me he tomado alquería ¡Hala! ¡Vaya piso, loco! ¿Qué es esto? Aseguró zona Bueno, ahí fue competido A mí no... A mí no... Bueno, no lo hago todo eso Que coce Madre mía, ahí... Es que... Mira, Ancesto ¿Tú te crees? En plan, dice... ¿Dale los personajes para probarlos, idiotas? Bloqueado, ya está Es que no entiendo a la gente Cuando puede preguntar las cosas bien ¿Pero cuándo sale el punto? Eh... Creo que está en el multimedia No sé O sea... ¿Qué necesidad hay de disfrutar? ¿Qué necesidad hay? Sí En verdad es tontería En plan... Estamos todos aquí con el rollo y... O sea... No es como cuando yo insulto a Michael Lo que es... Porque es confianza En plan, encima... En plan... Un desconocido llega y te insulta Es como... Por la calle llega un tío y te insulta En plan... ¿Si eres nuevo? En plan... ¿Cómo? ¿Qué me lo haces a mí, loco? ¿Te ha hecho drosso? ¿O estaba ya teniendo el suelo? Mitad de vida, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿El rico de las SMG no lo ha cambiado? Eh... Sí, pero... Creo que tiene puesto silenciador o algo Le ha pegado un cazañazo, tú Creo que le puede... Sí, se lo han cambiado Pero creo que tiene puesto silenciador o algo, no sé O una cosa extraña Y le pego un chispazo, loco ¡Ja, ja, ja! Han modificado de momento el mapa de club Que está muy guapo Y... Ya está Solo ese Está muy, muy bonito Sí Está muy, muy luminoso Y muy, muy... Un mapa muy abierto No sé, está muy chulo Me voy a pillarme a smoke Con otras... Con otras mierdas estas Que apenas hemos llegado a probarlo Este... Y la SMG con otro camuflaje de temporada Que sea... Pues... Este corre... Déjame cambiar la mira No, tío No me gusta la punto roja ahora La odio Rainbow Six Plager Le recomiendo la edición normal y corriente, ¿vale? Si quieres gastarte dinero en la gold Que te dan los Season Pass Perfecto, pero... De serie, la normal En la starter ni de coña Se la veo un... Una gilipolle Es más, la veo una tafa Siempre lo digo Que por mí No venderías a... Eso ¿Verdad? ¿Aquí me da tiempo? ¿Aquí me da tiempo? Ni un producto Pero... Con taras Sí, con muchas taras Muchas taras En plan, a lo mejor... ¿Qué te vas a ahorrar? ¿4 o 5 euros? ¿6 euros? Es que no te compensa O sea, ahorro 6 euros Pero la experiencia no es la misma Ya Porque es en plan... Está jugando Rainbow Está jugando Rainbow, pero... A su vez no... Te la compras por probarlo Y luego ya si te gusta Es un martirio Porque cada personaje Es cada 24 horas reales de juego No puede... Jugar así En plan, ¿vas a desbloquear todo? ¿En qué nivel? ¿En nivel 100? Vamos a mirar el recoil Va todo el resto, tío No, 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 no No, no... No, no, no... No, no, no No, no No... En un pasillo de... Adería Lo estoy comiendo ahora mismo, vale No estoy comiendo ahora mismo Porque lo estoy comiendo ¡Hombre tu, parce! Tres room Checkle Oh, me estás testando el jackal, tú Sí, es menos 50, es el room Chico, empieza el jackal, loco Nice, checkle down ¿Crees que es lo que molaría, tío? Hostia, que pudieras ver los hologramas, tío ¿Cómo verlos? Que alguien pudiese ver a través de ellos En plan, como si fueran personajes Para dar info, como si fueran cámara Pero obviamente, eso ya sí que rozaría la... Lo irreal Hombre, ¿puedes poner una bombilla ahí? No, no... No, no... Lado derecho ¿Va asistido o no? Lo siguiente, en galería. Just play time, just wait. Mira, iba a gastar... Iba a gastar desde su casa. Dice que incluye la Starter Edition... Nada. O sea, incluye creo que son 6 personajes, 3 ataques y 3 defensas. ¿Quién está? Aguántale. A ver si está que está izquierda. Dice, caramelo, eres fan de ponerle ese cero de las armas. No, pero si me aburro de algún arma, le pongo. ¿El holograma también cambian los skins? No, ese es el fallo que tiene. Es un fallo muy gordo. Que tú si te pones una skin de arma o de uniforme, el holograma tiene el de serie. No comparte el tuyo. Es un poco como una cagada, una gran cagada además, pero... Bueno. Vamos a cogernos en este caso. Yo cuando juego no estoy ahí. ¿El qué? Viendo qué traje. Es que ya no me he puesto yo normal. Yo cuando juego no me fijo a ver qué traje tiene, ¿no? Ya, pero si hay, por ejemplo, 3 en fila, 3 alivias en fila, vas a ver con las diferentes. Ah, bueno, eso sí. El maestro puede disparar a través de... Puede haber hasta 4, ¿eh? Sí, en plan, hay 3 más tuyos. No sé, yo lo veo ahí fallido, pero en principio ellos le han dicho que lo han hecho queriendo, no sé. ¿Lo van a arreglar? No, no, que ellos lo han hecho queriendo, lo han hecho así. Pero eso en verdad va a incitar a que la gente no se compre ni skins para ella, ni camuflajes para ella, ni nada. Soy diamante, Miguel Zubiaur. Miguel Zubiaur. Va a explotar ahora, ¿no? Espera. Sí, sí. Dark, no lo sé si ahora haré cositas en plan... ¿Tengo que hacer cositas ahora? Y no sé si me quedaría igual que a Jay en plan 40 minutos hablando con vosotros. No, no están gratis, nunca están gratis los personajes. ¿Qué revolver será mejor? ¿Cuál tenías antes? ¿El de la escopeta o el otro? ¿Cuál? El revolver. ¿Cuál tenías antes? Que has pegado un tiro, carajo. Ah, el de la escopeta. La escopeta es que yo no lo veo para matar, lo veo más para vivir agujero de otra cosa. Sí, sí, sí. Yo pensé que tenía pistola. Disparé a Camarropa un tiro y dije que está muerto. Y no, no está muerto. El otro sí, en plan, el revólver pistola-pistola. Que es en plan tipo... Deserig, más, ni tal y cual. Quita 78 de vida. Ese sí que es potentorro. Lo de... ... Tengo un pasillo, pero no sé si está adentro, afuera, arriba. ¿Qué suena tío? Ah, el láser. El último salve. Sí, vamos a la máscara. ¿Qué es nuestro cúto? Última escalera, una escalera. Uno dentro. Vale, último a tu derecha. Mientras tanto, Esmo en la parra. Esmo... Vale. Esmo para el re-plag y... Sí, yo creo que también. Ah, no me sorprende, no me sorprende, tranquilo. Sí, Jeff. Hemos visto antes usar las cámaras blindadas a los personajes, pero no lo veo realmente... Realmente utilizar, la verdad. Creo que lo has visto antes, Esmo. A tu derecha y a la izquierda. Ah, no, he muerto. Dice, Karen, me lo digamos que soy noob, pero me encanta Jackalte. Siempre he utilizado el Lark. Ah, el R. Vaya suerte, loco, si hay dispara por dispara. Ya te digo, loco. Ah, no te he leído, lo siento. Dame un segundito. Vamos a coger a Ela. Ah, quiero los nuevos. Vamos a poner en vez de compensador. Espera, ahora te leo, ¿vale? Un segundito. A ver... La SMG, ¿a cuál te refieres? Jackal, yo me refiero a la PW, ¿vale? Al subfusil. Prefiero el subfusil al... Al fusil de asalto, ¿vale? Mucho mejor, vaya. Alan Contrera, un suelito, compañero. Desde España para todo, México Contrero. Ahí está, es la hora de descanso. Estarás en el trabajo es cómodo, ¿no? Estás en la oficina, según me dices. ¿Por cuánto puedo conseguir los de los agentes del año 3? Eh... Por 22€ en Instagram. En la página que tienes abajo, 22€, ¿vale? Ese es un par. Y si pones el código de Caramelo, mejor. No, no hay ningún código. Bueno... ¿Tienes código? En plan... Es un código, pero no te reportan nada. Vale, no tienen que poner ellos nada, me refiero. Ah, vale. Ah, es el mismo link que te da. Sí. Ah, vale, vale. Pensaba que tenía... No sé que tenía, pero le iba a poner el suelo. Mi equipo ahora... Si tiene código, por ejemplo... Proteínas. Ah, sí? Los que van a gimnasio, sí. Ay, pero en verdad molaría, tío. Pero por ejemplo, si tiene otro para sillas. Si tiene el de instant gaming y... De todo. AISIC. ¡Tropelan! Uno más a la izquierda Tienes que haber retrocedido y así te persigue y le daba yo No, pero es que tenía otro que se quedó por el hatcher atrás mío Está en peces, deberá estar en peces ¿Peces? Sí Peces es... ¿De tu izquierda? ¿A tu mano izquierda? Bueno, atrás tuyo Ahí, decente, todo de frente, en otra habitación Imagínate, pasillo de galería, al otro lado Vale, ya se ande No están las músicas de los japoneses, de los hip hop Sí, sí, esa especie Ulises, de un solido desde México ¿Por qué no tienes Play 4? Sí que tengo Play 4 Lo que pasa es que no juego a juegos de shooter Muchas gracias por esa gran donación Compañero No suelo utilizar la Play 4 para jugar a shooter Vale, tengo Rainbow Six, me la compré, pero... ¿Dónde está mi gente? ¿Te escuchas muy cerca, no? Sí, bastante Ulises, lo he dicho Me voy a querer hacer por esa gran donación, compañero Pero tú iré para abajo Ah, ¿qué han dado tú? Bueno, no tengo nada para limpar ¡Pállate, corre! Ya Tiene que haber escuchado a la fuerza Le he disparado a esta, ¿sabes? Es que dudé en disparar a la de esta Pero en verdad es un arma de doble filo eso, ¿eh? Porque no te sale en plan como que sea amigo siquiera Sí, sale un juezito Pero no te sale silueta Sí, no sale silueta, ni nombre En plan sale el símbolo, pero no sé No te fijas en eso, en verdad ¿Quieres un Blitz y Ash? Me da igual, la verdad Me lo han quitado todo, así que Recibamos punto y ya está Vale, vi con Iq Fernando Juan, un suelito compañero Mucha suerte también Cruc Fieras figuras, máquina, treno, relámpago La verdad es que Aylan no tiene nada de récord O sea Sí que es cierto que han jodido por el tema de la granada Pero es la única pega que tiene La granada Dice, la metraladora de capital está bien Sí, todas las metraladoras actualmente están Chetadas Por el hecho de que no van a irse nada Les han subido a todas el daño ¿Y qué más hay que decir? Dice Dark Dice, Caramelo te irrita el cómeme el dono La vi una canción muy absurda, la verdad Pero bueno ¿Por qué no tienes X-Box? Axel, no me gustan las X-Box La única que me compré fue la 360 Y la utilicé para el Halo Bueno, para los Halo de esa época ¿Canción de cómo me dono? Sí, ¿no sabes cuál es? No Pues bastante famosilla La pusieron en factor X Y era, bueno, factor X Dos muchachos, vaya Se invitaron una canción Bueno, un muchacho y una muchacha Se invitaron una canción muy absurda En la que es Cómeme el dono, cómeme el dono Que es cómeme, pues eso El dono ¿Dónde? Galería, ¿no? Voy por tu trasera Ahí era para mí, tío No era para ti ¿Qué lo tienes ahí? Lo has visto, lo has visto No tienes a tu derecha pegado, eh Derecha a favor Al verano Ah, no ¿No has visto traspasar algo a través de la pared? Yo sí Corre por tu vida, corre Uy No, no, es enemiga Tranquilo No sé ¿Y ese cuchillazo ahí en planto? Prefieres cuchillo Prefieres cuchillo Yo lo hago, eh Sí, cae Es prácticamente eso No quiero decirlo, pero es eso Qué mierda, Anu Que tienes piernas también, acestro ¿Qué dice el bro este? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues la verdad es que estoy bastante bien Muy, muy bien, la verdad Molto bene ¿Cuál me recomiendas? Jackal, Finca o Sofía Jackal No me gustan los dos Así que Jackal Solo Jackal Vale, me gusta, vale Es que a mi Finca no me gusta Y Sofía menos Ah, nunca se me Se me olvidó coger los personajes, tío Ah, pues dejámelo Esmo ¿Lo quieres, lo quieres? No, Alibi, yo quiero Alibi No, Esmo Esmo, deja más Alibi Yuhu, gracias ¿Veo que la escopeta está toda mierdosa o...? No, me creo otra Ya probamos la otra en vídeos ¿Cuánto sale para Xbox o Play? Daniel, saldrá No lo sé En principio la nueva temporada sale el día 4 El día 4 era Tienes todos los revolvers, ¿no? Sí Ah, vale Uno es como escopeta y otro es como otro El que tiene la mira es escopeta Lo he dicho ¿Cuándo salió la temporada? ¿El día 4 o el 6? Yo creo que era el 4 ¿La han dicho? Sí Uy, tengo balas, loco Cámeme, Erdano Igual te va a ser un puto infierno Mira, me voy a quedar aquí Voy a poner todos los hologramas estos Cada uno apuntando en el mismo sitio O sea, todos apuntando al ascenso Alfa persa Luego lo haré, ¿vale? Luego más tarde Cuando vaya a despedirme del directo Haré una rondita saludosa A todo el mundo Corre, puta Me la pica Me cago en la madre Se ve que venía a ponerme a tope Uff ¿Dónde está? Mira, el ascenso ¿Estás seguro? Sí, sí ¿Ha muerto ya? Eh... No lo sé No me acuerdo Sí, ha muerto No, pero vas a quitar la otra Es que quería hacer todo el top de Philips aquí De... Cabe de puta Eh... Agacharte rápido No, el fast pick sí Yo lo prefería como antes, ¿vale? El tema de ladearse Se hacía visualmente más bonito Que... Supieras hacerlo, ¿no? Que ya te lo han hecho La verdad Vas a que rusalado, compañero Quiere haber hecho ir a la jugadeña Vas muy bien por aquí Eh... Destriño voy Destriña eres Destrim no ¿No veis? Hay alguien más, ¿eh? Hay un láser ahí Ah, en Escabeira No sé yo qué mejor, ¿eh? Así, ¿no? Sí O tirarte al suelo, sí Yo creo que lo mejor es tirarte al suelo A no ser que sea el típico Disparo los pies Recoilba la cabeza César Alonso Me acuerdo, compañero Me acuerdo de ti Un segundito Dice Hola, caramelo ¿Puedes explicar qué es eso del nuevo Recoil? Te sigo de hace poco tiempo Pero estoy viendo todos tus sitios Es el top Michael, el tema de Recoil Es que ahora las armas tienen Un retroceso Cuando tú disparas Las armas tienen retroceso, ¿vale? Es decir Las armas se te... Las armas van para un sitio Cuando tú disparas Pues bien Ahora ese retroceso es Bastante más fácil Mira, mira, mira Es como campeando ahí Mira, escucho que me matan Y reciba Así es, compañero ¿Y por qué estás muteado? Hay gente en tu casa En tu cuarto Hostia, estoy muteado ¿Sabes? Sigue hablando Pues llevas así Desde la primera ronda, creo Sí Llevas baiteando a todo el mundo O sea, yo esperas Que moramos nosotros Para así matar Vamos a ir con un personaje Meca Vamos a ir con un C Con Paki Dice que no Que el retroceso es un fallo del juego Venga, el retroceso no es un fallo del juego De lo que está bien quitado Pues no, la verdad Pero bueno Te he dicho de una cosa Si vas a... Es una herramienta Sí Vamos, yo ya he matado En plan Con el retroceso quitado Haciendo retroceso, vaya O sea Además creo que mato mejor Porque no tengo niña que apuntar Y como tengas láser Ya va todo a Cabeza o pecho Vamos, donde apuntes Es decir, va a ir recto Como el enemigo está recto Todo igual Acorta, vale A larga distancia Te comen los mocos Muchas gracias Ricky Y Dylan Zamora Me suena mucho Pero no sé decirte Si sí o que no Y César Me gusta mucho más Alibi Sinceramente Amuletos no hay Aaron No hay amuletos diferentes O nuevos, vale Adri Dije, por fin te pillo en directo Para que veas A mí la data es normal No he estado mucho Porque Tienes que estar Tocas las cámaras, tío No sé O tiene que haber gente Viva en tu equipo Como para usar las cámaras Luego, la torreta ¿Por qué no apuntaste Si no te vuelve la cabeza? Tó CD ¿Lo pasa? Es muy pegadiza, es una puta mierda, pero es pegadiza. Tírate ya, coño, tírate, venga. Eh, derecha, ¿vale? Te curro trasera. Valkyr Stone. Me la pega, trasera. Eh, toca ahí yo. Tvv, en centro. Si. Vale, ahora hay que te curarla. Tvvv, en centro. Si. Va en serio. Bueno, fue en serio. Toma. Vale. Tvvv, en centro. Nooo. Es que me jodas que tengo tu vida. Si, no vas a hacer nada. Ya. A la derecha, no mate. Si tienes en un solo. Tiro tu humo al suelo y ya está. Tiro tu humo y puchaste en el terreno. Es que te vas a comer las trampas, tío. Qué buen humo, eh. Si. Tástico. Si, si, si. Es que va a morir con las trampas. Tampoco creo que tiene mucha idea de lo que va a hacer. ¿Qué? Es que la cámara como está. Yo no la veo con... Ya. Tengo muy tocado, tío. Me ha dado un tirito de veces. Y estaba mal. Madre mía, tú buguearla, mira tú. Y Majerecki dice un saludo a Bungge, Bungge, Argentina. Un saludo a Bungge, Bungge. Ese es un crack. Muchas gracias, Ima. Pues eso, un saludo para Bungge, no sé quién es. Hola, Bungge. Bungge. Mungge. Ahora cuando dispiremos los muestro. No, no, porque mira. Le piqué a Libby. Pues no, parece que no. Vamos a ir con Ela también. Ela, Ela. ¿Por qué no vamos mejor abajo? Al restaurante. Vale. Si en verdad la gente ha cogido por coger sus personajes. Ha hecho implanto rápido en plan. Ale, González, muchas gracias compañero. Así me gusta, muchas gracias. Y CS, la verdad es que sí, me falta muy poquito para los 100.000. No sé en cuánto estaré ahora. La verdad. Antes de empezar el directo estaba en 91.110 o así. No sé en cuánto estaré ahora. Dice, la torreta de maestro se podía usar como cámara blindada en vez de disparar. Sí, Elías. Sí, la verdad es que sí. Creo que no es la única función que tiene. Pero es rara. Es raro porque tiene que estar maestro vivo para usarla. No sé. Lo veo diferente. Extraño. ¿Confías? Pues venga, vamos a ver si podemos hacer algo. Hay cuatro camuflajes. Ahora nos enseñaré los cuatro, ¿vale? Los TTS son Technical Test Server. Son servidores de prueba. Vale. Nice. Dice, caramelo, ¿te costó mucho tu salto a la fama después de cantar en Factor X? ¿La idea del dueño fue tuya? Sí, la verdad es que sí. Me la copiaron. Vamos a tener menos legal todavía. ¿De dónde nació eso? Me mata, tío. A la derecha. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. Me mata, tío. A la derecha. ¿Has visto eso? Sí, sí, sí. I have flipping I have flipping Brandon Ocha, muchas gracias compañero ¿Perdimos? Si, he dejado de disparar allí porque estaba muerta No, no, no ¿Cómo puedes pujear todo eso? No lo sé Y no creo que... No, no es por ping, no... El ping no tiene nada que ver, no sé No, no, es que están ahí... No he perdido por el mapa, nada más No te preocupes compañero No te preocupes Dice, el arma de él ya no mata ni sin querer No creo que sea por el arma, eh Ya tengo yo que no es por el arma Yo creo que ha sido más servidores que no han registrado los impactos Si, si, si Si, por el arma no creo que sea Le he metido lo suficiente como para matarlo Fuese el blindaje que fuese y fuese el arma que fuese Claro, es que... Si das la cara da igual Y además que luego aún así le salí Le volví a pegar otra vez Y ni aún así tampoco... No sé No, no, estaba dura Dice, ¿qué haces todo el rato con una pinza? Pues no sé A ver quién se habrá caído Esa No, no lo sé, no lo sé Soy muy... Muy... Siempre... Te vi con tu stream Dos mil personas Sí, tuvimos dos mil Dos mil... No es el récord del canal No, no es el récord ¿En directo? Eh... Cuatro mil ¿En directo? Sí La... La temporada anterior Yo por ejemplo lo he dicho muchas veces El tema de... Esta temporada a mí me ha perjudicado muchísimo Porque... Ha habido muchos hackers Ha habido demasiados glitches, bugs El nuevo meter una mierda Por lo tanto la gente abandonaba La gente no... No quería jugar Rainbow Six Por lo tanto si no quiere jugar Tampoco va a buscarlo En Youtube para verlo Dice, lo de... Lo de que las balas vayan a su sitio ¿Lo han cambiado? Eh... No lo sé Se supone que sí Pero a saber Ya me ha pasado varias veces De que... Además en este directo De que he disparado a gente Como para matarla O incluso dispararle a la cabeza Y no... No sé Que no le haya quitado ni siquiera vida ¿En qué piensa Oliver, tío? Está como en plan... Tengo que pillar droga ¿Eh? Mmm... Esto ya se está observando así Mira... Se me ha olvidado pillar En plan... En plan... ¿Qué pasa, maestro? ¿Te gusto? Mira, ¿Qué te gusto, compañero? Se miran todos sexy En los dos, eh Todo en plan ahí... Tranquilo... Ahora te... Como el OGT Y luego está en plan de... Haz como que no te ven Haz como que no te ven Me fumo este puro No me lo fumo Es que... Está ahí, eh... Pero no puedo ¡Hostia! ¿Cambiaron algo de este? Eh... Creo que no Ekaich Como vuelva este silencio Compañero A ver si tu teoría Vale, vamos a ir con... Me ha molado antes pillar a Ela La verdad En este personaje no Es caca Andrés, muy buenas, compañero Esmo, ¿Quieres hacer cosas, tío? En mutearte ¿Qué estoy haciendo? Un filtro Bueno, pero se escucha Como si estuvieras ahí... Yo qué sé, tío ¿Haciendo filtro? No, ruido Ahora que lo sabes Tienes que te... Ah... Va, se dice... Claro Ahora que me quité el Heineken De mi nombre ya no... Va a ser Pues no se ve que era azul, ¿verdad? Es que sí que es cierto Que he visto muchos BASA Pero no se ve que era El BASA Heineken de toda la vida, compañero Después te lo has quitado Con el Heineken Que estaba guay Dice... Pinza anti estrecha a la venta Mmm... No sé, es que soy muy hiperactivo Siempre estoy haciendo cosas Con la mano No, por ejemplo Cuando tienes gimnasio A lo mejor estoy escuchando música Siempre estoy haciendo cosas con los dedos Y si te acercan y te dicen algo Ese... No lo sé Te ayudan a levantar las pesas No, pero es como... No sé, costumbre Siempre tengo que... ¿Qué será? Antes siempre estaba... O apretando cosas No sé, la verdad Un usuario de Google ¿Qué pasa, Kruk? Fiel a figura Buenas tardes Bueno, buenas noches aquí Carlos Iglesias Pero buenas tardes a ti, compañero Venga, Ricky Rocker Vamos, mijito Sí, y tengo que verme Lo que ha dicho él O sea, no comentéis que otra gente está en directo O sea, es absurdo, vaya Vamos, yo normalmente la gente se hace silencio En plan, tío, dígame ¿Qué me importa que esté otro en directo? Si no te gusta el directo, vete Sí En tu cara ¿Por qué somos tres? No lo sé Siempre hemos sido tres Sí, en verdad, sí Estefan Muchas gracias, compañero La verdad es que la barba... No sé No sé qué hace con la barba sinceramente Subele el volumen ¿A quién? A Ricky Iglesias Súbeme la radio Ricky Esperaba que me salieran sinceramente, pero... No van a salir... ¿Dónde están? Aquí... Ah, no... Pues aquí me van a salir... Y dale todos aquí No, no, que estabas tú ahí... Si te he jodado allí... Espera veras tú que estabas rompiendo... Puse de mierda... ¿De dónde están? Y dice aquí... Y me señala la llave... Aquí... Aquí... ¿Pero no ves que es aquí? Aquí, eh... Aquí... Toma... Vale, me caigo yo... Está aquí... Está aquí... ¿Aguanta? No... Hostia... ¿Por qué coño han puesto aquí? Unos en drogas... 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 Vale, fondo izquierda... Si, si, si... No... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye... En un pasillo blanco... Tu ves la mina que me ha puesto allí, tío... ¿Quién me ha matado? No lo sé... Yo no... El de mi equipo... ¿Hace esto? ¿Quién me ha matado? Yo no... Si somos 3... ¿Quién me ha matado? No, no, no... Te mató él... No sé... No, me han jodido de rusheo porque han puesto dos malitas minas donde tiene que rushear Pero de dónde se apareció eso No, my friend Eh, eh, toma ya aquí ya no me lo quitan Me cojo la escopeta, van a venir a tope Con la escopeta a tope Vamos a escopeta compañero Escopitinha Dice que Caramelo, marcate un cosplay de Kratos con la pala Me molaría sinceramente, me molaría bastante Además estoy más blanco que la ni입é así que sería un camuflaje perfecto Yo voy a romper todo el suelo Y voy a estar abajo con la escopeta ahí lista para Vale, no sé que daño tiene Sinceramente, así que tampoco te fijes ahí Ah, pero De 20 balazos creo que muere Bueno, tiene 10 más por si acaso 30 Vamos a poner 1 Aquí, en plan, no va a ser nada obvio Vale Voy, voy yo No pasa nada No te quita pina pina, tampoco Sí que es cierto que tiene un montón de retroceso Me pegas un tiro, ¿verdad? Y se va la mierda Me pegas un tiro Se va un metro para arriba Guau Súbeme la radio A la vista A mí me mola, ¿eh? Yo la veo muy guapa, muy bonita Desde con el nuevo recoil, ¿qué tal va el arma de ELA? Muy bien ELA se va a volver a usar Rappel por... Ah, vale Pues yo he pensado que venía a tope tú No, estaba en el tejado al principio Sí, ya sé que era a mí la cámara Está aquí ¿Dónde está aquí? Gracias Y te has copido, loco Voy a ir al retroceso que tiene Y vamos a disparar así por controlarlo un poco Que si no se me va a tomar por culo, ¿eh? Así han bajado el recoil de todas las armas Bueno, no es que lo hayan bajado Es que han cambiado los recoil que es diferente Vamos a tope, compañeros Vamos por Callejón Entramos Subimos por Blancas Y a tope Y es Ruggier, vale Sí Me gusta la idea Eh, Bassa Otra vez has cambiado el nombre Bassa Heineken Dice Caramelo Que los defensores han dejado muchas... Mucha pasta en esas cámaras No sé Tengo que ir practicando de vez en cuando Porque es puntarilla ¿Qué opinas de Nex de Team Liquid? Pues, seriamente... No, perdón No sé quién es La verdad Me lo confieso Top Frager en todos los papas Sí ¿Pero lo hacía bien o qué? Lo hacía no a pinta Él solo, carriando el equipo Bueno, solo no, pero... Ah, es cierto Él fue Top Frager Sí, a lo mejor Rusia B.S. llevaba dos o tres, ¿no? En cada ronda Sí, sí, sí Creo que me dijo... Me dijo el arco Iba volando Han puesto... Nesk es el bando de Narco Es que... Narco está enamorado de Nesk Normal Es que Narco ya me lo dijo Dice... Tal, no sé qué, no sé cuánto Rusia B.S. se llevaba dos o tres Depende, digo Joder, te la... Y... Javi No los han puesto, ¿vale? Hostia, tú Me ha vuelto a dispararle ¿En serio? Carmelo, solo se ve la cabeza Le tiro y no lo muere Acá arriba Para, vale, disparar No, si ya no... Ahítra, fue N- Como caminar ... ¡Procacación righté! Ex pasado Subbedo Suck Vale No sé cuánto había estado Sube, sube Te amo Este mando Vale, está al fondo Está abajo Y él se da ¿Cómo es el retroceso de Blackfear? Pues lo veré, vamos a cogerlo ahora Bueno, ahora sí, sí, vamos a poder cogerlo esta partida Así que lo pillaré Sería una pena que alguien lo cogera Madre mía, menos me ha caído más rápido que el que lo rayó Mentira, sí Tardé seis segundos, ¿sabes? Alguien que no haya... ¿Copeta de nuevo? Yo sí, yo voy a topa otra vez Escopeta, a todos cojones copeta Tú también, Esmo Escopeta también No, 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 tú flipes Sí, eso es como Esmo Va a esperar a que nosotros moramos para el matar Dice BVGAME Me he hecho un team ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿El nombre tú le dices? Decime un nombre Que le va a poner un equipo Y el nombre es el que le dices Un equipo Love Penes Madre mía Fíjese de ese, hay Love Penes Vale, Esmo ¿Qué ves aquí? ¡Abre tú ahí! Madre mía, madre mía Estas copetas sonrisas, tío Ah, coño Que bueno Podría te reforzar, ¿no? Cabrón Sí, estaré bien No es nuevo meta Tampoco hay El nuevo meta es torre Sí Está súper colaborado Cabrón ¿Puedo darse 80 y bueno? Cuidado que yo siempre aquí Ela, contigo Ey, no lo vi Oiga, tú Tengo unos lograntes No los gustos, tío No los gustos, tío No los gustos, tío No los gustos, tío ¿Qué pasa? Vale, venga, el enemigo engañado Eh, creo que están dentro, eh No, no, no Otro hatch ¡Jármelo! 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 Me ha asustado, tío ¿Verdad que te parió, loco? ¡Jármelo! Chico, me voy a en pasillo Vale, tienes a uno, compañero Tío, le dispara al mío, tú Estoy metido a hoguera, ya ¡Otro a la izquierda! ¡Otro a la izquierda! ¡Otro a la izquierda! ¡Oh! Están dentro, eh Bomba Sí, están dentro Bomba TP Vale, muerte Ivana No, no, no Nada en cámara Walter, debería mejorarlo, pero aún no se sabe a nada Lo tienes muy cerca tú, aguanta ¡Otro! No, tío Nice try Dice, el trolley máximo con alivin es, una vez que disparan a un holograma tuyo, es hacerte pasar por él, ya que sí, se creen que es falso Pasa que Uff Hay que tener huevos Para hacer eso Hay que tener huevos Aquí encuadrados Sí Vale más Voy a coger a Blacker Yo por lo menos A ver cómo está el recoil Estoy avanzada Compensador Vamos a compensador Sí, compensador Vamos con Ash Me están dejando Dice Caramelo Me gustó tu arte abstracto Con la escopeta Pocas gente lo entiende Compañero La gente que no Entiende de arte Que no se entera Moveme ¿Quién es? Narco Ah, pues Movedlo Moveme Moveme, hombre Y Narco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Moveme, hombre ¿Cómo van? Entonces vamos a una partida Uy, se acaba pillado No, no, yo no puedo jugar Yo no tengo el TTS Descarátelo No, no me gusta Ah, güey, bueno Porque, marica, ¿sabes por qué? Porque es que cada vez que uno juega el TTS El TTS es como Los movimientos son súper buenos Y después uno va a jugar el juego normal Y nunca es así Ya Pero en verdad sí que va a ser así, ¿eh? O eso dice ¿Vos crees? Sí Hombre, ninguno de ustedes se me ha fallado antes, ¿no? Lo que es bueno quizás Es temas de pin y todo lo demás Porque eso no se ve Dedicado para esto Hay menos gente y menos cosas Ah, yo lo he probado, ¿vale? A BAC ya lo he probado Así que vamos a Llegarlo Lo voy a bajar, lo voy a bajar Porque ustedes, fijo, van a jugar esto todas las semanas Como un marito Y me va a tocar bajarlo Sí, sí Está guay, así prueba los nuevos personajes Bueno, están buenos los personajes Muy chulo Sí Están guapo Y el mapa también está muy guapo El shotgun de esos personajes nuevos son súper OP, ¿no? 30 balas, tú 30 balas es automático Vale, es el record que tiene, ¿vale? Las nueces ¿Estás streameando con Caramelo? Sí En YouTube Ah, bueno, a verlos Vale, este record que tiene Ah, le regaló una record a Blackbeard A todos Han puesto el record El bueno, vaya ¿Dónde iba, Skrack? Qué fácil, ¿no? ¡Hostias! ¿Pero esto qué es, hostias? No se lo es bueno, marica Mayday, mayday Caído una trampa, mayday Nice ¿Qué haces? Joder ¿Pero qué hace? Mira esa baleza a Ela Como no es ir para pasar, pues nada, por ahí Pruebo maestro Vale Vale, sí Venga, probó maestro Estamos en los 3 contra 5 y están ganando Me han matado Sí Casi casi Maestro Vale, vamos a pillar maestro Pero con la suya, ¿vale? La copeta ya la hemos probado Y pase Arte atrás y tal Está guay Y sí Dark Me gusta el raquetón, compañero Y jugar con mi smurf Como dice el narco La smurf ¿Estáis con la smurf? Ay, pero para adentro Es que sí, es que se come la lengua, tío Smurf 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 Está extraño, tío Zofía, la verdad es que no sé decirte si está bien o mal Porque no la he usado nunca ¿Has o rankeada? Sí Sí, sí Venga, está ganando 3-2 No puedo creerlo Y cuando nos vemos hijos contra chicos perdemos Para que vea Sí, joder ¿Quieres todo o nada? Ah, digo Siempre se me olvidé poner las habilidades, tío Estoy empanado Uy, cantera, a Libby no le he puesto hasta el final Voy a poner eso en todo el medio, tío Este es el pego, ¿no? No, en plan, en la torreta Había puesto en todo el medio de la ventana Pero por adentro Más smurf Voy a volar a la Libby Es que el de Libby parece de juguete, el sonido, está guay Es que esas cámaras son, 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 pues, esas camaritas no se pueden disparar Con esto que no. Mira, si te lo explico. Mira. Te lo explica ahí y tú ya lo ves. Con el cristal, Sony vulnerables. Lo estoy diciendo, el drone de Twitch no puede matar a esta cámara. La inhibe creo, la destruye, no me acuerdo. Mientras que tenga el cristal blindado no me puede hacer nada. Ahora. A ver. Está guapo, está muy guapo el arma ese. ¿Eres tú el que se mueve? Si, estás ahí. ¿Doti dispara? Ah, no, es a ti. Esa arma es súper buena. Está muy guapa, no tiene mucho retroceso. Y además que es un A-Pow, ¿sabes? ¡Po GG! ¡Po GG, muy GG! ¿De cómo es la nueva chapa de temporada? Aún no se sabe, Christian. No, o al menos no la han enseñado aquí. Smurf. Muy buena, compañeros. Pues estoy easy, loco. Ahora voy con él, así. Dice, ¿te gusta Bajo Oni? Porque a mí me parece que es muy machista. Bueno. Pero solo tiene nada que ver. Para que haga buena música, ¿no? Para que haga buena música, ¿no? Básicamente. Mira, sí. A mí como que si Michael Jackson es nazi o lo que sea. Me traje el cante y cante bien, ya está. Bueno, ya no puede, pero... ¿O sí? Pues vamos. Más o menos eso. Es comparación tan mala, güey. Lo que sea. Sí, sí, sí. La peor comparación que he escuchado en mi vida, viejo. Un negro nazi, pero... Sí. Claro, el pobre negro muerto, marica, a esta conversación. No, en verdad. Hay negros que son nazis, eh. O sea, parece una tontería y es una gilipollas, pero hay negros nazis. ¿Te imaginas, güey? No, no, que... Que existe. La raza aérea es la mejor. Siendo negro, no entiendo. Y rubio. ¿Ya te has descargado, Thrill, Narco? No. ¿Ya te has descargado el TTS? Lo estoy descargando en este momento. ¿Cuándo está en tu vida? Papi, en Colombia. ¿Cuántos queda? A mí me jorgo en cincuenta y pico segundos, ¿eh? ¿En cincuenta y pico segundos? No, no creo. Es que me acuerdo es que yo tengo el tesoro mío ese entero. Me toca bajarme cincuenta y nueve gigas. Claro, a mí me pasó lo mismo. ¡A la shit, güey! Sí, es como si fuera un juego nuevo. Ah, no. A mí se lo me actualizo. Dos gigas. Vale, pues entonces, como no está preparado, voy a ir dejando para aquí directito. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que preparar el vídeo para... No, tengo que preparar el vídeo para... No, tengo que preparar el vídeo para... No, a preocuparse. Yo lo dejo por ahí, compañeros. Tengo que preparar el vídeo para las diez y media. Esmo, mírate... Eh, dime. ¿Qué? Que mírate si no el juego ese por internet. El de State of Decay. Está guay, está bastante chulo. ¿Cómo se llama? State of Decay. Estado de decadencia. Of Decay ya lo tengo, sí, sí. Está muy guapo. El 2 o el 1. El 2, el 2. Ha salido hace... Ah, hoy ha salido. Está muy guapo. Sí. Está muy guapo. Vale, pues voy dejando esto para aquí. Vamos a... Voy a responder a la gente. Y nada. Los del Discord. ¿Algo que decir en el directo? Ah, muchos besis. Para despedirse. Pues nada. Pues nada. Pues nada. Se ha morido. Pues nada, adiós. Peruanos tiene que ser. Adiós, Waze. Suscribanse a mi canal. No más. Que no. Que no, gente. Y... Aquí en el Discord. Bueno, voy a pedir primero lo hace yo. Eh... Me voy a cerrar esto por aquí. Y que sigue... El trailer ya del esto, ¿no? Del State of Decay. Está muy chulo, está guapo. Bueno, bueno. Sí, sí. Lo estoy viendo ahora. Creo que es un survival. Sí, un survival. Y además con mundo abierto. Puedes lutear casas. ¿Como todos? ¿Como todos? No lo sé. Es que yo el primero no lo jugué. Pero bueno. No, no, tío. Digo como los rivales. Que son... Así. ¿Y qué es? ¿Contra otra peña o cómo? Eh... ¿Contra zombies? ¿Contra aliados? Bueno, en plan, ¿con aliados o contra aliados? O sea, contra enemigos. ¿Te apuesto que tendrá Battle Royale? No lo sé. Pero bueno, gente. Me despido de aquí del Discord. Así que nada. Un solito. Adiós. Nos vemos. Adiós. Venga. Adiós. Vale. Estoy como cero, gente. Eh... Sí. Enseño las skins. No os preocupéis. Que las enseño. No preocuparse, mi gente. Vamos a verlas, por ejemplo, en la RX... Perdón. La R4 CDAS. Abre el sobre. Ah, tengo sobre. No preocuparse. Mira, la primera es SPQR. ¿Vale? Que es... Son siglas en latín. Son senato y... Senatus... Populus... ¿Cuál es? Romanus. En plan, senado y pulvo romano. Son las siglas en traducidas. Este es el SPQR. La verdad es que es un poco extraña, ¿vale? En el logo parece mucho mejor, sinceramente. Pero bueno. Luego tenemos a Carnaval. Que Carnaval sí que está bastante guay. Este sí que es bastante más llamativo que el otro. Está guay. Carnaval se llama. Luego tenemos a... Este está muy chulo. A franjas. No. Mármol antiguo. Se llama. Que está muy bien. Tiene unos detalles muy bonitos. ¿Vale? Veis por aquí los detallitos. Como si fuera una columna, ¿vale? Está muy chulo. ¿Por qué cambiaron el mapa de club? ¿Tenía fallos o algo? Eh... Pablo para... Pablo. Pablo para hacerlo más competitivo, ¿vale? Yo lo prefiero, sinceramente. Eh... No, Joana. Los estás leyendo. No te preocupes. Los estás leyendo. Todos los pagafantas. Tranquila. Así que... Pasa que obviamente no voy a darles... No sé. No voy a leerlos siquiera. State. Estado. Of. Decay. Piedralito. Muchas gracias, compañero. Se agradece enormemente. Aquí tenemos el de renacimiento. Que sinceramente me encanta. Está muy guapo. Tiene aquí letras. Como si fuera un pergamino. Y además tiene... Mira, por ejemplo. Aquí tiene como una especie de bicicleta. Pero antigua, ¿vale? Muy, muy antigua. Luego en otro se le veía como una especie de cabeza. Está bastante guay, sinceramente. Ahora vamos a abrir el sobre. Venga. Madre mía. ¿Qué tocará? Blanco. Amarillo. Gris. Violeta. A verde. A marrón. En la play... Esto de aquí saldrá... El día 4, en teoría. Entre el día 4 y el día 6. Venga, vamos a abrirlo. Yo solo animaba a Joana. Claro. Pero hay muchos... Joana, guapa. Joana, te quiero. Te amo. Guapa. En plan, todos ahí soltando ahí los billetes. En plan ahí. En plan... Joana, vente conmigo. Te pago lo que sea. Te pago la Fanta. ¿Es mejor maestro o alibi? Mmm... Yo prefiero alibi. En plan, has dicho... Es mejor alibi que maestro. O maestro que alibi. Yo prefiero alibi antes que maestro. Madre mía, hielo negro. Increíble noticia. Solo que aquí no vale para nada porque son los TDS. Bueno, se le mola, para que veáis. Es decir, buchón, hoy. ¿Qué pasa cuando hackeas las cámaras cuando cae? ¿Vale? ¿Podrías conducir? No, Puchi. Es como cuando la coges... Bueno, cuando eliges la cámara de maestro en defensa. No pasa nada. Solo puedes verla, pero no hacer nada. Ronald, que sí que te veo, compañero. Parece que a ti no te tiran... No hay pagafantas contigo. Eh... Sí, claro. Dice... ¿Qué pasa si tienes una cuenta en Play 4? ¿Tienes que volver a pagar en PC? No es que tengas que volver a pagar por una cuenta. Es que es otro juego diferente. ¿Vale? Eh... Tú en el PC no puedes meter el disco. Claro, sí que puedes, pero no te va a funcionar porque es de Play 4. ¿Vale? No se... No se comparten las cuentas, ¿vale? No se quedan guardados los datos. Pues nada más. Vamos a ir por aquí. ¿Qué ha parecido los...? No sé, todo. ¿Qué ha parecido? A mí la verdad es que me molan bastante. Me han molado muchísimo. Dice... Lo que no sueltas con la gente que te gusta, lo sueltas con Joana. No. No sé. En verdad, yo soy muy directo. Yo digo toda la gente a la cara. Es decir, el camuflaje de CCCP... ¿Cómo se consigue? Era de los... De la operación Outrek. ¿Vais a verlo aquí? Outrek. Madre mía, que... King Glass. Era de los... De la operación Outrek. Era de pago. Pero me lo dieron aquí... Mira, este, ¿verdad? Este dices. Está bastante guapo, ¿eh? Muy, muy guapo. Por suerte creo que lo tengo en la principal y con eso me conformo. Está muy guapo. Y... Jonas. O Jonas. Muchísimas gracias. Jonas Reyes. Arozarena. Muchísimas gracias, compañero. ¿Podrías hacer algún día un vídeo sobre tipos de jugadores? Creo que... Pues sí. La verdad es que me gustaría. Pero guay. Parece que esta semana voy bastante jodido de tiempo y... Tengo muchos planes en mente. Muchas cositas. Y Aaron. Al final eso sí que lo leí, compañero. Es más, lo leí hace bastante ratillo, pero hasta ahora no ha salido. Resúmenlo de... Resúmenlo de hoy en una palabra. Ven ya, pues... Muy novedoso. Muy fresco. Fresco. La palabra es fresco. Da un aire muy, muy fresco a Rainbow Six. Juega en corto. No, no apetece ya jugar. Es más, esta última no... Si por mí hubiera sido, no la hubiera jugado. No me apetece ya jugar. Es más, se me nota. No sé. Hay veces que ya me canso un poquito y hoy ya no me apetece a jugar más. ¿Saúl? Sí, compañero. En verdad es que son cosas muy, muy chulas. Hay muchas, muchas cosas nuevas. Muchas novedades. Mañana tendréis vídeos, ¿vale? Tendréis varios vídeos. Para la gente que no haya estado en el directo. Por ejemplo, todo lo del mapa de club. Tema de las skins. Está muy guapo. ¿Qué casco tienes? El Scorch. Tengo unos Sades A6. Ya veo un poquito, ¿vale? Tengo la boca seca. Y además creo que hoy no he merendado nada. He comido... He comido muy, muy poco. Y... Eso, no... Me siento débil. Yo, por ejemplo, por si no os busca. Eh... Para que conozcáis un poco más de mí. Yo siempre que me... Que tengo hambre, por si decirlo. Me decae el ánimo. Pero un montón. Es como que me deprimo. Yo necesito comer para ser feliz. Dice... Pasé de play 4 a PC y Ubisoft. Eh... Ubiclub. Me respetó avance y desbloqueo de agentes. Me extraña, Marcos. Es más, lo dudo mucho. Tachanka. Eh... Un saludo, Caramelo. Adiós, Pisha. Un abrazo de tu Lord Tachanka. Adiós, gracias por lo del camuflaje y préstame atención. Vale, Tachanka, ya está. Ya te he prestado atención. Je, je, je. Grande. Eso que eres grande. Daniel, el compañero. Eh... ¿Qué camuflajes de los nuevos dices que está mejor? Para mi gusto, el de Renacimiento seguramente. Mirá, voy a probarlo, por ejemplo, en el... No, es que este arma es el arma de... De Jager es fea. Un arma bonita. Bandic. Más o menos suelen quedarle chulas. Di... Para mí, para mi gusto, Renacimiento. Es... Este de aquí. Uy. Espera, voy a quitar el juego. Vale. Diré que este... Es muy chulo. A mí es que me gusta todo el tema del... De... No sé, del antiguo, ¿vale? No sé, me gusta bastante. Alejandro. Yo también te quiero, compañero. Como amigo. Siempre. Este es el de mármol antiguo. También está bastante guay. No sé, me mola bastante. Eh... No, Ancestry no tiene... Bueno, sí que... No tiene. No tiene cara de YouTube Ancestry. Tiene de Twitch y de Facebook. 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 Si tienes Season Pass, ¿tienes camuflaje gratis? No. Si tienes Season Pass, lo que te dan... Es... Eh... Skin de los personajes gratis, ¿vale? Por ejemplo, tienes esta de serie y te dan esta. Con el Season Pass, ¿vale? Está bastante guay. Sinceramente. Está muy chula. ¿De uniformes? Más de lo mismo. Este es el básico. El de serie. Y este... El... Bueno... El... El de pago. El de... Season Pass. Bichechi. ¿Qué pasa, Kruk? Y nada, vamos a ir dejando por aquí el directo. Porque a las 10 y media quiero subir el juego de Stage of Decay. Y faltan 23 minutos. Tengo que preparar miniatura, etiquetas, títulos, descripción... Todo, todo, todo. José Zuko. Muchísimas gracias, compañero. Ya casi 100.000 subs. Haz algún especial, compañero. Voy a hacer el especial de... De... Me tiro por la ventana y pasa esto. No, mentira. Voy a hacer un setup, ¿vale? Tengo muchas ganas de hacerlo. Y... Y no sé. Me gusta la idea de mostraros dónde paso la mayor parte de la jola. O del día. Dice... El 4 de junio se cumple. Ya tengo regalo de Ubisoft. Madre mía. Ni el Arkes. Pues, si no me acuerdo... Igual sí. Muchas felicidades, compañero. Dice Ricky Rocker. Eres grande, caramelo. Espero que llegues muy prontito. Muchas gracias, compañero. Y Bichechi. Te he leído, compañero. Pasa que no sé si te he leído en alto. Blanquete visto, vaya. Palete. ¿Qué pasa, crook? Fierna figura máquina de tifón. ¿Cono? Y Aníbal. Muy buenas noches a todos. Sí, me tengo que ir porque tengo que hacer cositas. Y además para mañana tengo que despertarme temprano. Tengo que cenar ahora. Tengo que hacer muchas cosas. Ya les he mostrado patata. Vale. No obstante, mirad. Las muestro si queréis otra vez. En el arma de Alibi, que está muy guapa. Eso sí. La MX4. La otra es un poco meh. Está guay, pero me refiero al tema forma. Uf, si esta es un poco igual, tú. Vale, tenemos SPQR. Carnaval. Mármolo antiguo. Si queréis verlo más detenidamente, darle para atrás. Ya está, en plan. Lo pausáis y ya. Mira, por ejemplo. ¿Veis que en cada arma son camuflajes diferentes? Mira. Esto antes no estaba. Esto tampoco. Esto es como un G-Docoptero. Esto es como el primer G-Docoptero de Da Vinci, por así decirlo. ¿Veis? Estos polígonos están muy guapos, sinceramente. Me mola mucho. Mira, aquí hay una mano dibujada a mano. ¡Eh! ¡Illuminati! ¡Illuminati! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siempre lo iluminati aquí! ¡Ja! ¡Sí! ¡Interesante! ¿Esto es el Call of Duty? ¡Sí, sí! Es este. Pasa que ya hemos matado a... A Godzilla también. Godzilla ya ha muerto, pero bueno. Ya falta poco para ir a... A ver a Deadpool, vaya. No, en verdad no. Y Ariel, nada, vamos a ir despidiéndonos ya porque al final me enrollo más que nada. Igual que ayer. Digo... Ayer me quedé 40 minutos hablando con vosotros, ¿vale? Y me iba a haber quedado 5 minutos. Y digo, pues... Pues ok. Seúl, es que... Tengo los labios ya chiquísimos, en serio. Necesito... Necesito... Hambre. Necesito hambre. Tengo... Tengo mucho hambre, la verdad. Pero bueno. Ronald, pues... Yo en principio voy a ir solo, así que... Con eso te digo todo. No pasa nada por ir solo, compañero. ¿Por qué hablas tan rápido? Porque no hablo lento. Es que si no hablas tan rápido, hablaría lento. No, no sé. No... Hablo así. Siempre he hablado así. La verdad. Tengo mucho en mi cabeza. Que decir. Carlos Dutti... Sí, Carlos Dutti también ha venido. Era amigo nuestro antes. Me está jugando al Fornet. Que bueno. Que estábamos ya desvariando. Es la falta de comida, gente. Dice. ¿Cómo consigo los camuflajes de temporada? Esperando a que salgan primero. Y luego son... Creo que eran 25.000 cada uno. No lo sé. Pero me voy a pillar los cuatro. Bueno, los cuatro no sé. Igual sí. No lo sé. Dice. Ven y hacemos una pista. ¿Te parece? Sí, hombre. Me parece. Dice. Creo que es de los pocos que se preocupa tanto por nosotros. Yo sinceramente te digo una cosa. Ricky. El tema de ser youtuber y tal. Debería ser casi que... No obligatorio. Pero sí que necesario que el youtuber... Tuviera tratos con sus suscriptores. Si no... ¿Para qué? No sé. Sinceramente. ¿Para qué? En plan... Como muchas veces. A mí me da muchísima rabia el tema de la gente que hace directos. ¿Vale? Y... Le está preguntando cosas por el chat y no lo lee. ¿Vale? Por ejemplo. Un día es como hoy que hay muchísima gente. Por ejemplo. Mil personas. Dos mil personas. Aún así no he leído a toda la gente porque es normal. Pero sí que estaba leyendo cada dos por tres los mensajes. Pero es que hay gente que a lo mejor tiene... Treinta personas. Cien personas. Mil personas. Que no leen ni el chat. A lo mejor hacen así. Miran el chat. No leen nada en alto. Y vuelven a los suyos. En plan. Tío. ¿Entonces para qué haces directo? Vas a un puto vídeo y ya está. No sé. Siempre he dicho así. En plan. Siempre he dicho que un vídeo es para que los suscriptores te vayan a ti. Pero un directo es para que tú veas a los suscriptores. ¿Vale? No sé. Los vídeos son para que la gente interactúe contigo. Y los directos son para que tú interactúes con la gente. Bueno. En fin. JCV... JC. Sí que... Bueno. La verdad es que no. No te lías. Te lías al principio. Hace un rato te han mencionado pero no sé a qué se referían. Pero lo siento. En verdad es que por ejemplo en el momento que yo estoy explicando algo. Hablo de algo. Enseño algo. Puedes haber hablado tú y no te he visto. Dice. ¿Cómo se reforzaría el mapa... El... Túnel de bodegas en el mapa de villas? No. No se pueden reforzar. Te vi eso. No se pueden reforzar los túneles. Esas bodegas no se pueden reforzar. Vale. Lo he intentado yo antes pero eso circular no se puede. ¿Con el sistema de las pinturas? No. No te dan los camuflajes Alex. Dice Karen. Dice Johanna. Caramelos. Yo te obligo a ir conmigo durante la Dreamhacks. Bueno pues... Pues me tendrás que obligar compañera. Y Ricky Rocker. Vamos a ir ya despidiéndonos porque lo he dicho. Llevo ya más de lo que debería. Que luego no me da tiempo. Y nada. Vamos viajando esto por aquí. Saliendo. Que es gerundio. Mil gracias a todos. Dice yo puedo dormir tranquilo. Así me gusta compañero. Es que es muy complicado leer a todo el mundo eh. Luego cuando alguien no lo lees. Después de que lo leas durante toda la vida. Pues se ofende encima. Digo. Chia. Que hay mucha gente así eh. Mucha gente que... Que a lo mejor lo lees siempre. No lo lees una vez. Y en plan. Caramelo has cambiado. Tú antes volabas. En plan. En serio. Y en plan. Pues para eso no lea nadie. Así nadie tiene nada que criticarme. Capa. En fin. Ahora sí que sí. Que he puesto por aquí los comentarios. Y ahí está. Un saludo para Joana. Para Ronald. Para JC. Para Pichechi que estaba por ahí. Para Alex. Santiago. Marcos. El Guasón Bebe. Cristobal Caro. Josué. Voy a intentar no repetir vale. Héctor del Valle. Un saludo compañero. Smile. Estefan. ¿Cuál será tu próxima meta de subs? Eh... ¡Cien millones! No lo sé. No lo sé. Mi meta actual es llegar a los cien mil. A partir de ahí. No pensar en suscriptores. En plan. No pensar en llegar a algo. Pero es que para mí. Llegar a los cien mil. Es como... Un reconocimiento de YouTube. Hacia mí. Para que me diga. Caramelo. Ahora sí que eres youtuber. ¿Vale? Por eso quiero llegar a los cien mil. No por otra cosa. El Guasón dice. ¿Ahora es un destruyendo club de moteros antes de que lo actualicen? ¡Uh! Me molaría. Mira. Me molaría hacerlo. No, no, no. Si lo hago es el del nuevo. Basaheine que es un solito cruz. Pero espérate que no te he leído. Eh... Caramelo. Puta que eres genial. Bro. Nunca había visto a un youtuber como tú. Diría que el golito. Pero... Él es de Twitch. Je. Je. Muchas gracias compañeros. Pero en verdad no... No sé. Muchas gracias. Alejandro Cerrudo. El Bruchón. Andrés. Salvador. Red. Mike. R.M.G. Ya como he parado el chat. Scorpion. Alejandro. Ventu. Carlos. Javier. El aliado. Brian. Empezaste a saludar y llegaron muchos más mensajes. Si es que hay gente... Por ejemplo. Voy a saludar a las últimas personas. ¿Vale? Vamos a ponerle 10. ¿Vale? Nico. Mateo. Ya te he saludado. Palata. Mateo. Kevin. Isaac. Jorge Osvaldo. Está. Ya te he leído. De Lucifer. ¿Qué te dan si compras el Season Pass? Eh... Uff. Búscalo si puedes, por fi. Que sería malo algo mucho y se me olvidó lo que te voy a decir. Nico. Ya te he leído. Salvador. Espataro. Alguien. Ese alguien puede ser todo el mundo, eh. Y el último va a ser... Coque Cuchillo, va. Coque Cuchillo. Y ahora sí que sí. Lo que iba a decir... Se me ha olvidado, ostias. No me acuerdo. Mmm... No me acuerdo, la verdad. Se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Se me ha olvidado lo que iba a decir. Es importante. Pero bueno. Que en 15 minutos tenéis nuevo vídeo de State of Decay. Y nada. ¿Mañana habrá directo? No lo sé, seguramente. Pero bueno. Se me ha olvidado. Seguramente cuando corte diré. Ostias. Eso era. Pero bueno. Ahora sí que sí. Sinceramente. Espero que os haya gustado. Si os ha sido muy bueno, suscribiros. Un buen siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Muchas gracias a todos, compañeros. Más de dos mil personitas hoy. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. Me ha gustado. Adiós. Sois grandes. No de forma, pero sí de corazón. Ya me entendéis. Adiós. Adiós. Adiós.